Destino en Bleach. Obras de cuchillas ilimitadas. En Bleach, con un talento mediocre, el protagonista ha estado en una línea de flotación durante treinta años. Pero con la repentina finalización de la concepción de Zampacuto, se ha convertido en una persona de espada. Un limited blood works, esencialmente espadas sin restricciones. Dado que la sociedad de almas no permite que existan dos Zampacutos idénticos, entonces simplemente no usaré mi Zampacuto, y eso debería estar bien, ¿verdad? ¿Quién es el más fuerte en la categoría de Zanjutsu? Zanjutsu o Zanjutsu. ¿Black? ¿Quién es el número uno en técnicas de asesinato? Ichimonji o Suzumebachi. ¿Cuál es más fuerte? ¿Kinsara o Sembolzakura? ¿Pueden Yaminotachi Shura y Yaminotachi Rasetsu competir por el título de la Zampacuto más fuerte? Un limited blood works, esencialmente espadas, todas las espadas del mundo son mías. Yamamoto, incluso tú, el jefe de la 1 división, Black, no puedes quitarme mis espadas. Uno este cuerpo nació naturalmente para la espada. Sangre como el acero, resuelta e inquebrantable. Corazón como el cristal, frágil y delicado. Cruzando innumerables campos de batalla, nunca derrotado, pero nunca comprendido. Así que estoy en la cima de la colina de espadas, intoxicado por la victoria. A lo largo de mi vida, no tiene sentido. Esto es, un limited blood works. En el dormitorio, Aileen abrió los ojos y miró al Zampacuto que yacía sobre sus rodillas. No, ahora esta espada ya podría llamarse Zampacuto. Al tocar su Zampacuto, las emociones de Aileen eran inexplicables. Aileen, en su vida pasada, era un oficinista común y corriente, y el anime y las novelas eran sus únicos pasatiempos. Tal vez fue una broma de alguna gran existencia, hace 30 años, Aileen reencarnó en el anime que una vez amó, y también poseía presión espiritual. En ese momento, pensando que era el protagonista, Aileen atravesó con entusiasmo las dificultades del Rukonga y finalmente se unió con éxito a la Academia Shino. En aquel entonces, Aileen era arrogante y pensaba que, como protagonista, convertirse en vicecapitán en 3 años, en capitán en 5 años o incluso en capitán en 100 años no era pedir demasiado. Pero, por desgracia, durante los 6 años que pasó en la Academia Shino, Aileen casi no logró pasar la prueba de la 13ª División y casi se convirtió en una de las innumerables carne de cañón de la Fuerza Expedicionaria Wanden Rage. En los últimos 100 años, la guerra entre la Sociedad de Almas y el Wanden Rage fue intensa, y la Fuerza Expedicionaria del Wanden Rage se había convertido en una auténtica picadora de carne. Fue sólo por la competencia de Aileen en Shumpo que fue aceptado por el examinador de la 2ª División. Nunca esperó que, después de 24 años de mediocridad, pudiera concebir con éxito su propia Zampacuto. Y debido a que entendía esta habilidad, no necesitaba que la Zampacuto le dijera su nombre y sus habilidades. En el mundo de los Shinigami, un nombre representaba poder. Después de completar la concepción del Zampacuto, la presión espiritual de Aileen también aumentó en un rango, actualmente en el 5º rango Rei Ryoku. Sintiendo la repentina oleada de poder, Aileen se dio cuenta de que incluso sin liberar su Zampacuto, ya era considerado élite entre los Gotei. Entonces, probemos mis habilidades en el mundo Shinigami y veamos en qué se diferencian de Fate. Aileen colocó su mano derecha sobre la empuñadura de su Zampacuto, y una luz azul se emitió desde su mano, formando patrones azules que cubrieron su Zampacuto. Identificar el concepto de creación, establecer el marco básico, cuando estos patrones azules cubrieron por completo su Zampacuto, Aileen pudo sentir el proceso de fabricación de un arma en su mundo mental. Con la luz disipándose de su mano, Aileen entró en su mundo mental. Tierra gris, cielo rojo ardiente y en el borde del mundo mental, había innumerables llamas y engranajes giratorios. A diferencia de las almas de otras Zampacuto, el mundo mental de la Zampacuto de Aileen no contenía la manifestación de una Zampacuto. O mejor dicho, todo este espacio era la manifestación de la Zampacuto de Aileen. Extendiendo su mano, el poder espiritual azul floreció en la mano de Aileen. Proyección, comienza. En el momento siguiente, una gran cantidad de poder espiritual, bajo el control de Aileen, se extendió en la forma de un Zampacuto, con patrones azules extendiéndose a través de este Zampacuto espiritual azul. Material de composición duplicado, imitar técnicas de elaboración, simpatizar con la experiencia de crecimiento, reproducir años acumulados, excel, completar varios proyectos, la luz azul se disipó y la mano de Aileen sostuvo otra Zampacuto. Y el poder de esta Zampacuto era exactamente el mismo que el de su Zampacuto externo. Con un movimiento de su mano, esta Zampacuto voló en el aire durante unas cuantas vueltas y luego se insertó en el pico más alto de este espacio. Bajo la luz roja del cielo, proyectó una larga sombra, aunque completó la concepción de su Zampacuto y logró su primer lanzamiento, sin embargo, pensando en la habilidad de su Zampacuto y la situación en la que se encontró cierto chico genio doscientos años después, Aileen negó con la cabeza al final. La sociedad de almas no permite que aparezcan dos Zampacuto idénticas. Pero con la habilidad de su Zampacuto, son más que dos idénticas, no es así. Dame suficiente tiempo y producir en masa a todos los Zampacuto que aparecen en la sociedad de almas no será una tarea difícil. Si esos nobles conocieran sus habilidades, ¿quién sabe cómo se desharían de él? Antes de que creciera, era mejor no usar la verdadera habilidad de su Zampacuto frente a extraños. Así, Aileen, en la segunda división, siguió holgazaneando como siempre. Con tareas, iba a misiones con sus compañeros, y sin tareas, entrenaba en el campo de entrenamiento de la segunda división. Por la noche, también fabricaba la Zampacuto que había grabado en su mundo mental. La Zampacuto de Aileen se llama Unlimited Bloody Works. Pero más que Bloody Works, se parece más a Bloody Creation. En este espacio, hay innumerables elementos de espadas, siempre que Aileen tenga el prototipo de una espada, puede crear una espada. Además, las espadas creadas por Aileen no sólo poseen sus propias habilidades, sino que también la experiencia de combate de sus maestros será copiada por Aileen. En el entorno actual de la sociedad de almas, Aileen no podía usar las habilidades de las espadas que creó, pero la experiencia de combate asociada a estas espadas también benefició enormemente a Aileen. Con cada Zampacuto adicional forjado en el mundo mental de Unlimited Bloody Works de Aileen, la presión espiritual de Aileen también aumentaría en consecuencia. Aileen originalmente estaba arrastrando la cola de la segunda división hacia el gotei, y se puede decir que cada Shinigami en el gotei estaba por encima de Aileen en fuerza. Cuanto más fuerte se forjaba la Zampacuto, más aumentaba la presión espiritual de Aileen. En tan sólo unos meses, el crecimiento de Aileen fue varias veces mayor que lo que había logrado en sus primeros treinta años. Ese día, Aileen acababa de terminar de forjar un Zampacuto en su mundo mental cuando de repente escuchó el sonido de una asamblea. El sonido de un martillo de madera golpeando una tabla de madera, tres golpes consecutivos en un ritmo apretado, esa era la señal para una misión de emergencia. Sin absorber la experiencia en esta Zampacuto, Aileen se puso rápidamente su ropa. Llevaba un uniforme de Shinigami negro con una capucha que sólo dejaba ver sus ojos, parecía un ninja. Al salir del dormitorio, otros ninjas similares a Aileen corrieron apresuradamente al punto de reunión del gotei. La fuerza penal es una unidad móvil secreta de la segunda división y también la unidad más fuerte. Sus principales responsabilidades incluyen la infiltración, el asesinato, la ejecución y otras operaciones encubiertas. La eficiencia es primordial durante sus operaciones. Por eso, durante las operaciones, los miembros de la fuerza penal no gritan como los de otras divisiones, sino que se muestran estoicamente tranquilos, uniformemente ordenados, casi como máquinas intrincadas. Después de unirse a las filas, Aileen encontró rápidamente al líder de su escuadrón y lo siguió junto con otros tres Shinigami del mismo escuadrón. Al sentir que una presencia extra aparecía de repente a su lado, la mente de Kutaokiji se estremeció. ¿Quién era el líder del escuadrón? ¿Querían cooperar con su escuadrón para la próxima misión? Unos segundos después de que la figura siguiera a Kutaokiji, finalmente reconoció que ese tipo era un miembro de su propio escuadrón. Era el que Kutaokiji había reclutado personalmente en la Academia de Artes Espirituales. ¿Pero qué estaba pasando aquí? Si Kutaokiji recordaba correctamente, durante la última misión, Aileen no era diferente de los otros tres miembros de su escuadrón. Pero esta vez, en realidad no sintió la presencia de Aileen hasta que ya se había acercado. Con sólo su técnica de ocultación, Aileen ya era comparable a Kutaokiji. ¿Podría Aileen haber mejorado tanto en tan poco tiempo? Aunque lleno de dudas, Kutaokiji no dijo nada. Eran un grupo de chacales que acechaban en la oscuridad, específicamente ocupándose de los asuntos desagradables de la sociedad de almas que no podían ver la luz del día. Mientras no los involucrara a ellos, ¿a quién le importaría nada más? Como el escuadrón Gotey 13 con una de las tasas de mortalidad más altas, lo que necesitaban hacer era sobrevivir misión tras misión. Una tras otra, las figuras negras recorrían velozmente las subidas y bajadas del cuartel de la segunda división. Antes de que terminara de sonar la corneta de la asamblea de emergencia, los cinco regimientos y cincuenta escuadrones, 250 hombres de la fuerza penal, ya se habían reunido ordenadamente en el campo de entrenamiento. Se oyó el sonido de una ráfaga de viento. En la parte delantera del campo de entrenamiento de la segunda división, aparecieron de repente dos figuras. Uno tenía cabello largo y morado y vestía una camiseta sin mangas amarilla y negra con pantalones negros. Este era el capitán de la segunda división, Yoruichi Shimin. El otro tenía el pelo desordenado, de un amarillo apagado y una mirada apática, aparentemente desinteresado en todo. Se trataba del actual vicecapitán de la segunda división y capitán de la unidad de detención, Kisuke Uraara. Con las habilidades actuales de Aileen, sólo podía escuchar el sonido del viento rompiéndose después de su aparición. Todos, recientemente muchas almas han desaparecido misteriosamente del Rukongai. El capitán comandante nos ha ordenado que investiguemos la razón detrás de las almas desaparecidas lo antes posible. El primer regimiento será responsable de investigar los distritos orientales de Rukongai. El segundo regimiento investigará los distritos occidentales. El tercer regimiento tomará los distritos del sur. El cuarto regimiento tomará los distritos del norte. El quinto regimiento investigará el Seireite y junto conmigo. Después de recibir sus asignaciones, todos rápidamente se convirtieron en imágenes residuales y corrieron hacia sus áreas asignadas usando Shumpo. Aileen era parte del cuarto regimiento, por lo que su escuadrón era responsable de investigar los distritos del norte de Rukongai. Los cuatro distritos del Rukongai estaban divididos en 81 distritos numerados. Cuanto más atrás estuviera el número del distrito, más caótico sería. Quizás debido a las mayores habilidades de Aileen, esta vez Kuta o Kijile asignó a Aileen investigar los distritos 61 y 62 del norte de Rukongai. En comparación con los distritos cercanos al Seireite, las condiciones de vida más allá del distrito 60 ya eran extremadamente precarias. Además, aquí tampoco había mercados fijos. De vez en cuando estallaban peleas y matanzas. La figura de Aileen apareció en las sombras de la esquina de una casa. Ocultando por completo su reyatsu, las personas que estaban adentro no se dieron cuenta de la presencia extra. Después de registrar el reyatsu de estas personas, Aileen continuó recorriendo los distritos 61 y 62, documentando el reyatsu de las almas con las que se encontró. Estas almas destrozadas y esqueléticas que vagaban por el Rukongai obviamente no eran los culpables de las almas desaparecidas, pero a los ojos de los verdaderos culpables, eran las almas más adecuadas para desaparecer. Al registrar su reyatsu, Aileen podía sentirlos dentro de un rango determinado para determinar su estado. En la memoria de Aileen, el incidente más destacado de almas que desaparecieron misteriosamente fue cuando Shumsuke Aizen desarrolló el Migioku. Pero, claramente, la línea de tiempo actual estaba desfasada. O tal vez, debido a que este era el mundo real, Aizen había comenzado su investigación sobre Migioku incluso antes de lo que Aileen sabía. Aileen concentró su mente y extendió sus habilidades sensoriales hasta el límite máximo. Mientras percibía el reyatsu a su alrededor, también contempló la causa raíz de este incidente. Durante sus 30 años en la sociedad de almas, Aileen había descubierto aproximadamente en qué punto de la línea temporal se encontraba. Pasaron unos 200 años antes de que comenzara la historia de Bleach. El capitán de la segunda división seguía siendo Yoruichi Shimin, el capitán de la tercera división seguía siendo RMJK RM Otoribashi, el capitán de la quinta división seguía siendo Shinji Rako, el capitán de la séptima división seguía siendo Loba Ikawa, el capitán de la novena división seguía siendo Kensei Muguruma, el capitán de la décima división era Shiba Isin, el capitán de la undécima división era Smi Akenpachi, y Hixiru Mukitake seguía siendo el capitán de la décimo tercera división. De repente, un pensamiento cruzó por la mente de Aileen. Antes de Aizen, Kisuke Uraara ya había logrado crear un Mugyoku incompleto. ¿Podría ser que el incidente actual de las almas desaparecidas haya sido causado por las maquinaciones de Uraara? La capitana Yoruichi había movilizado a toda la segunda división para una investigación a gran escala de los distritos de Rukonga y mientras ella y Uraara investigaban personalmente el Seireitei. ¿Estaban tratando de encubrirle las cosas a Uraara? Ahora que lo pienso, ¿por qué esos nobles de Central 46 estaban tan seguros, más de cien años después, de que los experimentos de oyuficación eran obra de Uraara? La única posibilidad era que Uraara tuviera antecedentes. Ante este pensamiento, la figura de Aileen se detuvo por un momento. Olvídalo, soy demasiado pequeña para saber o manejar este tipo de asuntos. Solo concéntrate en mis propios deberes. Sin pensar más en ello, Aileen continuó registrando reyatsu y moviéndose de manera impredecible a través de los dos distritos de los que era responsable. Si percibiera la desaparición de algún reyatsu, Aileen definitivamente lanzaría una señal y huiría de inmediato del área. Recién había obtenido poderes que podrían considerarse supremos. ¿Cómo podía resignarse a morir aquí? Afortunadamente, esta situación persistió hasta que la misión terminó sin que ocurriera ninguna anomalía en los distritos asignados a Aileen. Después de eso, la segunda división volvió a su antigua tranquilidad. Aileen también reanudó su rutina diaria de copiar las Zampakudm de otros Shinigamis en el campo de entrenamiento durante el día. Por la noche, después de regresar al cuartel, entraba en su mundo interior y forjaba las copias de Zampakudm que había hecho durante el día. Además, al absorber la experiencia de batalla de estos portadores de Zampakudm, su propia fuerza aumentó gradualmente, en el campo de entrenamiento de la segunda división, Aileen sostenía su Zampakudm y se concentraba en la práctica. Si uno observaba de cerca, se daría cuenta de que el entrenamiento actual de Aileen era muy similar al de una persona en particular entre los aprendices. Esto se debió a que la Zampakudm que manejaba Aileen no era la suya, sino una que había proyectado desde su mundo interior. Al agarrar esta Zampakudm, Aileen obtuvo toda la experiencia de su portador original. Sin embargo, esta experiencia solo apareció en la mente de Aileen cuando sostuvo la Zampakudm proyectada. Aileen estaba seguro de que podría derrotar a los dueños originales de estas copias de Zampakudm en poco tiempo. Después de todo, su oponente no era otra persona, sino ellos mismos. Sin embargo, Aileen no estaba satisfecho con derrotar a los demás. Entrenó aún más duro para convertir su experiencia en un mayor progreso para él. Akuda, Zanjutsu, Shunpo, Kidm, cada Shinigami de la fuerza penal había dominado algunos movimientos asesinos o trucos prácticos en las cuatro formas de combate Shinigami en las que habían estado inmersos durante décadas o incluso siglos. La debilidad de uno podría ser la mayor fortaleza de otro. En cada período de entrenamiento, Aileen envainaba su espada y activaba en secreto su Shikai para proyectar la Zampakudm de los demás, para luego practicar y aprovechar sus ases. Cuando las experiencias de estos individuos fueran absorbidas completamente solo por Aileen, ¿cuánto más fuerte se volvería? Incluso el propio Aileen no estaba muy seguro de su posición actual, pero lo que sí podía confirmar era que Kuta, su antiguo líder de escuadrón, a quien alguna vez consideró bastante fuerte, ahora no representaba la más mínima amenaza. Además, Kuta era considerado uno de los líderes de escuadrón más fuertes de la fuerza penal. Según las divagaciones que Kuta dijo en una ocasión mientras estaba borracho, casi había llegado a ser el vigésimo escaño de la segunda división. Además del capitán y vicecapitán, cada división contaba con 17 oficiales para ayudar a gestionar los asuntos del escuadrón, con un rango que iba desde el tercer puesto hasta el vigésimo. El puesto vigésimo era el de menor rango. Estos miembros sentados eran generalmente asignados en función de la fuerza individual. Después de todo, si las habilidades de uno eran inferiores y sufría una derrota frente a todos, el vendedor reemplazaría su posición sentada. Aunque la segunda división tenía cuatro subunidades, la fuerza penal era sin duda la más fuerte. Las otras divisiones tampoco estaban completamente desprovistas de miembros poderosos, pero como mucho solo tenían unos pocos vicelíderes de unidad y líderes de escuadrón. Ailin supuso que incluso teniendo en cuenta la potencial fanfaronería de Kuta, su fuerza podría al menos ubicarse entre los 50 primeros de la segunda división. Siendo alguien incluso más fuerte que Kuta ahora, Ailin puede realmente haberse codeado con los oficiales sentados. Justo cuando Ailin y los demás estaban absortos en el entrenamiento, sonó nuevamente la corneta de la asamblea de emergencia de la segunda división. Pero esta vez, no todos se reunieron en el campo de entrenamiento. Cientos de mariposas del infierno habían volado sobre el cuartel de la segunda división y se detuvieron cerca. Ailin extendió su mano izquierda y una mariposa del infierno se posó en su dedo índice. Después de obtener la información almacenada a través de algún método, Ailin no se atrevió a demorarse y rápidamente se apresuró hacia las propiedades nobles en Seireite y según las instrucciones. Según la información de la mariposa del infierno, parecía que el noble superior del clan Kasuminji había sufrido un ataque y necesitaba urgentemente refuerzos Shinigami. Siguiendo la guía de la mariposa del infierno, Ailin aceleró hacia el clan Kasuminji mientras recordaba en su mente si esta movilización correspondía a algún evento de su memoria. Si no me equivoco, el clan Kasuminji debería ser la familia que creó las espadas Bagnon pero que finalmente perdió ante el Etsunima y ya debido a un pequeño paso en falso, no logrando avanzar al palacio real. ¿Verdad? Las espadas Bagnon pueden otorgarle directamente al usuario un tremendo poder con solo otorgarle Reir Yoku. Incluso alguien que haya alcanzado el Shika y no necesariamente derrotaría a un portador de espadas Bagnon. Aunque no tienen un Shika y Obankai como las Zampakudm, cada Bagnonblade también posee habilidades únicas. Cualquiera puede usarlas siempre que ofrezcan Reir Yoku. Podrían considerarse Bagnonblades de hierro manejadas por Shinigami en constante cambio. El clan Kasuminji en posesión de las espadas Bagnon había mantenido de manera constante la fuerza de más de 20 oficiales sentados. Para que una familia tan poderosa sufra una invasión, y hasta necesite refuerzos del gote y trece. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Aileen no dudó ni un poco. A medida que Aileen avanzaba, ya podía sentir el reyatsu de los que luchaban al frente. Allí, docenas de individuos con un reyatsu intensamente caótico luchaban contra alguien con un reyatsu ligeramente más explosivo. Desde la percepción de Aileen, el grupo con mayor número en realidad estaba en desventaja. Además, había otros cuatro o cinco campos de batalla con múltiples luchadores de reyatsu caóticos asediando a aquellos con reyatsu puro. Sin embargo, el lado de reyatsu caótico tenía la ventaja en esos otros frentes. ¿Podrían esas caóticas señales de reyatsu ser los guerreros de la espada Bagnon del clan Kasuminji? Una de las razones por las que las Bagnonblades fueron eliminadas por las Zampakudm de Letzul y Maia fue debido a su menor límite de fuerza en comparación con las Zampakudm. La segunda razón fue la falta de una válvula de seguridad Reyrjoku en las Bagnonblades al absorber energía. Durante las batallas, los usuarios de la espada Bagnon podían canalizar su propio Reyrjoku en el arma para obtener un poder aún mayor. Pero cuando su Reyrjoku se volvía insuficiente, eran completamente devorados por la espada Bagnon. Utilizar estas armas exigía un enorme coraje. En términos generales, los guerreros que utilizaban las espadas Bagnon del clan Kasuminji eran todos cultivados por la propia familia. Su credo era los hombres pueden morir, las espadas no deben perderse. Si algún guerrero perecía en combate, sus espadas Bagnon serían recuperadas por otros guerreros. Las espadas Bagnon del clan Kasuminji nunca se habían extraviado desde que se forjaron por primera vez. Más de una docena de Shinigamis vestidos como ninjas también siguieron a Ailin. Sin embargo, pronto estos Shinigamis se dividieron en pequeños equipos que se dirigieron hacia diferentes zonas de batalla. Aquellos más confiados en sí mismos corrieron hacia la arena de combate más intensa. En cuanto a Ailin, se dirigió con otros tres hacia uno de los campos de batalla menores. Basándose en las fluctuaciones de Reyrjoku que había allí, incluso si sus oponentes fueran más fuertes que él, no sería por mucho y aún estaba dentro de sus capacidades manejarlo. Los combatientes en el campo de batalla principal estaban firmemente en la clase vicecapitán por lo que Ailin podía sentir en este momento. Pero sospechaba que el individuo rodeado aún no había usado toda su fuerza. Después de todo, cualquiera lo suficientemente audaz como para causar problemas al clan Kasuminji seguramente poseía algo más que sólo este poco de poder. Ailin ni siquiera se sorprendería si esa persona activara Bagnon y más tarde. Con la velocidad del grupo de Ailin, en sólo unas pocas docenas de segundos, ya habían llegado a un pequeño campo de batalla. En este pequeño campo de batalla, había cinco personas sosteniendo armas extrañas rodeando y atacando a un Shinigami que llevaba un Shiakushin. Lo que hacía extrañas las armas en manos de las cinco personas era que las empuñaduras de estas armas no tenían protectores transversales, sino algo parecido a tentáculos de pulpo. Además, estos tentáculos de pulpo parecían vivos mientras se retorcían a lo largo de las manos derechas de las cinco personas y se hundían en sus brazos. La razón por la que Ailin sintió que su Reiyatsu era caótico era que parte del Reiyatsu de los cuerpos de estas personas provenía de las espadas que manejaban. El arma que sostenían los Shinigamis que los rodeaban era una lanza. Generalmente, las armas de los Shinigamis eran espadas Zampakudm. Sin embargo, cada Shinigami podía fusionar su alma con una Asauchi a través del Zampakudm para dar a luz a una Zampakudm única para ellos. Al pronunciar el nombre de su Zampakudm, un Shinigami podía obtener su poder. Por lo general, después de liberar su Shikai, la forma y las habilidades de una Zampakudm sufrían cambios. Claramente, este Shinigami era un poderoso guerrero capaz de liberar su Shikai. Se podía apreciar lo fuerte que era este Shinigami por los rayos que salían de la punta de su lanza cada vez que la blandía, derribando a los guerreros que lo asediaban. Sin embargo, después de que los guerreros caídos canalizaron Reirjoku en sus espadas Bakudm, se recuperaron rápidamente y se levantaron nuevamente para continuar rodeando y atacando a este Shinigami. Son refuerzos del gote y trece. Por favor, ayúdenos a capturar a este criminal. Al ver llegar al grupo de Ailin, uno de los guerreros les pidió ayuda de inmediato. Aunque vieron que su oponente era un compañero Shinigami, las órdenes recibidas por la fuerza penal para esta misión fueron ayudar al clan Kasuminji a reprimir a los atacantes. Por lo tanto, Ailin y los demás no tuvieron más remedio que desenvainar sus zampakudm de sus cinturas y atacar al Shinigami. Al ver que el grupo de Ailin se acercaba, los movimientos de este Shinigami se detuvieron visiblemente por un momento. Sin embargo, después de que el grupo de Ailin se uniera a la batalla, no mostró piedad. El joven que empuñaba la lanza detuvo sin esfuerzo el ataque conjunto del grupo de Ailin. Sintiendo el poder detrás de los golpes de la lanza del joven, todo el cuerpo de Ailin se estremeció cuando una tremenda fuerza se transmitió a través de la lanza, obligando a su cuerpo a retroceder involuntariamente. Ailin, que acababa de ser empujado hacia atrás, vio inmediatamente un destello de luz azul. En ese instante, no se molestó en pensar en nada más y rápidamente extendió su mano izquierda vacía, colocando el dorso de su mano hacia afuera. Bakudm número 8, rechazar. Una barrera transparente emergió ante el dorso de la mano extendida de Ailin. Al momento siguiente, llegó un ataque. Después de repeler al Shinigami entrante, el joven dejó escapar un fuerte grito mientras un rayo azul crepitaba a lo largo de su lanza. Tras el golpe del joven, el rayo se transformó instantáneamente en docenas de rayos, bombardeando a todos los presentes. Al ser alcanzados por el rayo, los demás guerreros resultaron instantáneamente gravemente heridos. Por el lado de Ailin, debido a que había desatado el Bakudm número 8 de antemano para bloquear el rayo por un instante, la barrera solo se rompió después de que el poder del rayo se había debilitado un poco. Aprovechando el momento en que el octavo hechizo vinculante bloqueó el rayo, Ailin ejecutó su propia respuesta. Proyección espada escudo. El poder espiritual azul se fusionó ante Ailin, condensándose en más de una docena de espadas que se combinaron para formar un escudo hecho de cuchillas. Mientras fuera un arma de su Unlimited Blade Works, Ailin solo necesitaba gastar algo de Reir Yoku para proyectarla al mundo real. Sin embargo, debido a que eran solo proyecciones de las armas de su mundo interior, su rango era un nivel más bajo que los originales dentro de Unlimited Blade Works. El rayo chocó con el escudo de la espada, destrozando más de la mitad de éste después de que su poder se redujera al destruir un hechizo Kim. Solo entonces la energía restante se disipó por completo. Siguiendo las consecuencias, Ailin fue empujado hacia atrás un poco más antes de detenerse con firmeza. Al ver que Ailin era la única que quedaba en pie del grupo, el joven quiso continuar con su ataque. Pero los guerreros de la espada Bakun del clan Kasuminji, fortalecidos por sus armas, se recuperaron rápidamente y se reincorporaron al cerco. Al presenciar esta escena, Ailin no tenía prisa por participar en el cerco. En cambio, se apresuró a acercarse a uno de sus compañeros y colocó sus manos sobre el cuerpo del Shinigami mientras una luz azul irradiaba de ellas. Entre las numerosas zampakudm que Ailin copió había varios miembros de la fuerza penal muy versados en hechizos de curación. Después de asimilar sus experiencias, Ailin ahora era comparable a cualquiera en kit de recuperación. Gracias hermano, te invitaré a beber algo cuando terminemos esta misión. Suena bien. Por favor, ve a distraerlo por ahora mientras curo a los demás. Luego, después de tratar sucesivamente a sus otros compañeros heridos, Ailin asumió el papel de médico del campo de batalla. Los guerreros del clan Kasuminji tenían sus espadas para recuperarse. El kit curativo de Ailin apoyó a sus aliados heridos de la segunda división. Después de una docena de minutos, tres de los guerreros del clan Kasuminji habían muerto mientras que tres de los cinco miembros de la segunda división estaban gravemente heridos, lo que redujo drásticamente su poder de combate. Sin embargo, este joven apenas se mantenía firme. En otra oleada de ataques, grandes auras Terreyryoku emergieron de los cuerpos de los guerreros Kasuminji. Los tentáculos de sus espadas Bakhm ahora se habían deslizado más allá de sus cuellos hasta sus pechos y más abajo. En ese momento, aunque un guerrero con espada Bakhm todavía era más débil que el joven, la brecha se había reducido significativamente. Pronto, aparecieron varias heridas más en el cuerpo del joven. Justo cuando parecía que el joven ya no podía soportarlo más, Ailin sintió de repente que un reyatsu abrumadoramente poderoso se acercaba rápidamente a ellos. Sintiendo el peligro inminente, inmediatamente agarró a un Shinigami gravemente herido sobre su espalda mientras sostenía a los otros dos heridos en sus manos y huyó del campo de batalla lo más rápido que pudo. A lo lejos, una tremenda explosión de fuego envió al grupo de Ailin a volar violentamente por el aire. Tos, maldita sea, perdieron el control del campo de batalla principal. Dejar que esa persona se acerque aquí en su lugar, Ailin se levantó del suelo y sintió que le dolía todo el cuerpo. Al mirar hacia atrás, vio a un hombre que salía de entre las llamas furiosas. En su mano había una enorme espada curva con una ranura carmesí en el centro. Hilos de fuego ardían en la hendidura de la enorme espada. El aire circundante se deformaba y ondulaba debido a la abrasadora temperatura. Al mismo tiempo, el reyatsu que emanaba de todo el cuerpo de este hombre hizo que Ailin se sintiera como si estuviera sumergido en las profundidades del océano. Simplemente moverse ya era difícil, y mucho más respirar. Eso no parecía más que una ilusión. Clase Capitán. Este es sin duda el reyatsu de un capitán. Además, por el estado de su zampakudm, claramente ha activado su bankai. Bleach, este anime fue una serie extremadamente popular en la vida anterior de Ailin. Junto con otros dos animes, era conocido como uno de los tres grandes mangas Shin-Men. Basándose en los poderes mostrados por los personajes del anime, había aproximadamente unos cuantos niveles. Shinigami de división ordinaria, Shinigami de división élite, oficiales sentados, vicecapitanes, capitanes, capitanes con siglos de antigüedad, el capitán comandante y el rey alma. Los Shinigamis de división eran aquellos que acababan de graduarse de la Academia Shin con resultados excepcionales y habían sido reclutados por el gote y trece. Los Shinigamis de la división élite eran aquellos que habían sido Shinigamis durante más de una década y poseían sus propias especialidades entre las cuatro formas de combate Shinigami de Akuda, Zanjutsu, Shunpo y Kid. Los oficiales sentados eran las fuerzas de élite dentro de cada división. Como mínimo, uno necesitaba alcanzar el rey Ryoku de clase quinto asiento y manifestar con éxito la liberación inicial de su Zanpakutm para convertirse en un oficial sentado. Los vicecapitanes tenían rey Ryoku de clase tercer asiento y eran los más fuertes en su división aparte del capitán. Los capitanes ya eran considerados peces gordos en toda la sociedad de almas. El término capitanes con siglos de antigüedad no se refería simplemente a los capitanes que habían ocupado su puesto durante más de cien años, sino que significaba que su Shikai era lo suficientemente poderoso como para rivalizar con el Bankai de los capitanes comunes y corrientes. En cuanto a su Bankai, los capitanes comunes y corrientes no eran diferentes a la carne de cañón que tenían antes que ellos. El capitán comandante se refirió a Henrik Saishi Hekuni Yamamoto. Su nivel se podría describir con sólo dos palabras. Invencible como un rayo. En cuanto a aquellos de nivel superior, como el rey de las almas, ya no podían ser descritos por el reino del poder y en cambio ocupaban la posición de piedra angular del mundo. Con cada nivel que aumentaba, la disparidad en fuerza crecía exponencialmente. Tomemos como ejemplo los niveles de capitán y vicecapitán. Aunque parecían estar separados por un solo nivel, si un combatiente de nivel capitán ejerciera por completo su reyatsu, incluso respirar se volvería extremadamente difícil para una persona de nivel vicecapitán. Al igual que la situación actual de Ailin cuando se enfrentó al hombre que tenía frente a él, el reyatsu ondulante sumergió a Ailin como las mareas crecientes. Concentrando su mente, Ailin cantó un encantamiento en silencio. Unos segundos después, un brillo en forma de diamante se manifestó entre sus manos. Bakudm número 63, Puerta del Espejo. Luego, la barrera brillante se transformó en una pared transparente que protegió al grupo de Ailin. La Puerta del Espejo era una barrera de alto nivel capaz de reflejar los ataques externos. Con su protección, la presión ejercida por el reyatsu dominante desapareció al instante. Rugido rugido rugido, las ardientes llamas dentro de la hendidura del zampakudm del hombre ardieron violentamente mientras su reyatsu explosivo golpeaba contra la barrera de Ailin, provocando crujidos como si se fuera a romper en el siguiente segundo bajo la presión. Ailin tampoco podía hacer nada. Este ya era el método defensivo más fuerte en su arsenal actual. Sin embargo, ante un verdadero oponente de nivel capitán, claramente era deficiente. Justo ahora, este tipo había acabado sin esfuerzo con todos los guerreros que rodeaban a ese joven con un solo golpe. Si dirigía su espada hacia Ailin y sus camaradas, su final probablemente tampoco sería demasiado agradable. Afortunadamente, el hombre solo les dio una mirada después de instruir al joven por un momento antes de dirigirse rápidamente al siguiente campo de batalla. El Shinigami gravemente herido también se fue rápidamente después de la partida del joven. Al ver que las dos figuras se iban, Ailin finalmente respiró aliviado. Había recuperado su pequeña vida. E incluso obtuvo una oportunidad inesperada de encontrarse con dos poderosas Zampakudm. Una de ellas incluso había obtenido el Bankai. Después de esta misión, forjaría réplicas de las dos Zampakudm en un limited blood works. Durante el resto del tiempo, Ailin se ocupó de curar a las tres personas gravemente heridas que lo rodeaban con Kidman en lugar de correr hacia otros campos de batalla. Con ese monstruo presente, Ailin tendría que estar loca para ir a la corte de la muerte. Además, a juzgar por la orden de citación de emergencia de hoy, algo turbio estaba sucediendo claramente detrás de escena. Normalmente, cuando un clan noble era atacado, los refuerzos incluían, como mínimo, a un capitán, o incluso al vicecapitán que asumía el mando. Sin embargo, para este incidente, Ailin y los demás solo habían recibido notificaciones a través de las mariposas del infierno. Había pasado casi una hora desde que comenzó la lucha, pero Ailin todavía no había visto ningún capitán, vicecapitán o incluso oficiales sentados de la segunda división alrededor. Evidentemente, los refuerzos movilizados a través de las notificaciones de Edge Butterfly sólo consistían en shinigamis de nivel inferior como ellos. Ailin se negaba a creer que los superiores del gote y trece no percibieran el reyatsu en el nivel de capitán. Entonces, ¿por qué no había aparecido ni uno solo de ellos? Es evidente que en los escalones superiores había intereses subyacentes entre la nobleza. Mientras tanto, ellos eran simplemente un grupo de carne de cañón descartable que se tiraba a la basura. Tal vez esto también se haya preparado deliberadamente para que los nobles lo vieran, mira, a pesar de que nuestro gote y trece no envió ningún capitán o vicecapitán, aún así sacrificamos muchas tropas sólo para brindar asistencia a tu clan Kasuminji. La lucha se prolongó durante casi una hora. Al final, después de causar suficiente caos, el hombre detrás del ataque al clan Kasuminji experimentó de repente una oleada explosiva de reyatsu. Entonces cargó directamente hacia el cuartel de la primera división. Fue allí donde Ailin presenció de primera mano un pequeño vistazo del verdadero poder del shinigami más fuerte. Las llamas ardientes que oscurecían los cielos del seireite y el reyatsu abrumador que cubría toda la ciudad superaban con creces las presiones de nivel capitán que Ailin había experimentado antes. Era simplemente incomparable. En los siguientes días, Ailin finalmente se enteró a través de ciertos canales sobre el veredicto de Central 46 sobre el manejo de este asunto. El shinigami que atacó al clan Kasuminji ese día era alguien llamado Shinetsu Kisaragi. Por medios desconocidos, Shinetsu Kisaragi descubrió que el clan Kasuminji tenía armas capaces de aumentar la fuerza. Por lo tanto, dirigió a varios ayudantes cercanos para atacar el territorio de Kasuminji, apoderándose de una de sus poderosas espadas Bakmini experimentando un aumento sustancial en el poder. Con la ayuda de la espada Bakmini, Shinetsu Kisaragi atacó directamente a la primera división y tendió una emboscada al capitán comandante Yamamoto. Al final, fue derrotado sin esfuerzo por Yamamoto, pero logró huir con éxito del capitán comandante. Sin embargo, poco después, los investigadores de la primera división descubrieron el cadáver de Shinetsu Kisaragi tirado en un lugar determinado del Rukongai. De esta forma, se dio por concluido el incidente del ataque al clan Kasuminji. Sin embargo, a diferencia de los demás, la perspectiva personal deducida por Ailin sobre este asunto era diferente. Shinetsu Kisaragi. Aunque otros no lo reconozcan, Ailin sabía que era uno de los discípulos del capitán comandante Yamamoto. Su intrusión en el clan Kasuminji no tenía nada que ver con intentar apoderarse de la fuerza de las espadas Bakmini. Más bien, en el proceso de investigación de las espadas Bakmini, el clan Kasuminji había capturado en secreto una gran cantidad de almas errantes en el Rukongai para probar el rendimiento de las armas. Debido a que eran una familia noble prominente, el Gotei XIII, como fuerza militar que protegía a la sociedad de almas, no tenía absolutamente ninguna jurisdicción para hacer cumplir las leyes sobre la nobleza. Sin embargo, Shinetsu Kisaragi, como nativo del Rukongai, naturalmente no podía soportar ver al clan Kasuminji masacrar a muchas almas errantes. Por lo tanto, se infiltró en el clan Kasuminji con varios compañeros del Rukongai, con el objetivo de descubrir evidencia de que el clan masacraba sin motivo a las almas del Rukongai para poder solicitar a la Central 46 que iniciara una investigación sobre el clan Kasuminji. Sin embargo, Shinetsu Kisaragi claramente había subestimado el poder defensivo del clan Kasuminji. Después de infiltrarse en el territorio del clan, su grupo de cinco fue descubierto rápidamente. Si bien Shinetsu Kisaragi podría haber huido ante el asalto de los guerreros, sus compañeros se habrían convertido en prisioneros del clan Kasuminji. Para rescatar a sus camaradas, Shinetsu Kisaragi no tuvo más opción que revelar su verdadera fuerza y abrirse paso hasta la base del clan Kasuminji. Sin embargo, Shinetsu Kisaragi aún subestimaba la destreza de los guerreros Kasuminji. Aunque el clan Kasuminji no tenía a nadie que pudiera igualar a Shinetsu Kisaragi, poseían espadas Bakmgmo aún más siniestras. Después de que más de veinte guerreros perecieron, los luchadores restantes del clan Kasuminji finalmente lograron colocar una poderosa espada Bakmgmo en las manos de Shinetsu Kisaragi. Las espadas Bakmgmo eran armas que el clan Kasuminji había forjado mediante métodos únicos. Alguna vez compitieron con Asauchi para convertirse en el armamento estándar de los Shinigami. Pero debido a sus efectos secundarios excesivamente maliciosos, las espadas Bakmgmo fueron rechazadas al final. Al lidiar con Shinetsu Kisaragi, el clan Kasuminji había arriesgado todo al sacar la espada Bakmgmo más fuerte que tenían en su poder. Esta espada Bakmgmo que el clan Kasuminji había sellado durante cientos de años naturalmente no dejaría pasar una oportunidad al encontrarse con alguien con las inmensas reservas de Reirjoku de Shinetsu Kisaragi. De esta manera, el furioso Shinetsu Kisaragi cayó. Casi todo su Reirjoku fue drenado por la espada Bakmgmo y se derrumbó dentro del territorio del clan Kasuminji. Al final, mientras estaba completamente controlado por la espada Bakmgmo del clan Kasuminji, Shinetsu Kisaragi fue manipulado para atacar a la primera división y cortar a su propio maestro. Todos creían que este incidente había concluido en ese momento. Sin embargo, Ailin era consciente de que las consecuencias de este asunto también marcaron el comienzo de la decadencia del clan Kasuminji. Más de doscientos años después en el futuro, la heredera del clan Kasuminji casi había perdido a toda la familia a manos de un vasallo traidor. Si no fuera por el hijo de Shinetsu Kisaragi, que cambió su nombre a Shksuke Amaga y doscientos años después para vengarse del capitán comandante Yamamoto involucrando a Kurosaki Lichigo y sus amigos, el clan Kasuminji realmente podría haber caído. Durante este periodo, Ailin había logrado forjar réplicas tanto de la zampakudm de Shinetsu Kisaragi como de la lanza del joven. Considerablemente reforzada por su poder, la propia fuerza de Ailin aumentó enormemente. Especialmente después de manifestar el zampakudm de Shinetsu Kisaragi, una espada que maneja un Bankai, la retroalimentación elevó el reír Yoku de Ailin hasta la clase tercer asiento. En otras palabras, nivel de vicecapitán. Bajo el ardiente cielo rojo, cientos de espadas llovieron bajo la manipulación de Ailin, estrellándose atronadoramente contra la tierra y detonando con una fuerza tremenda. Junto con el enorme poder de Ailin, la velocidad del proyectil y el poder de estas espadas también habían aumentado significativamente. Por lo que podía ver, el daño infligido por cada espada cuando se estrellaba contra el suelo ahora era comparable a un hechizo ADM de nivel 30. En otras palabras, el único ataque de Ailin en este momento fue equivalente a desatar simultáneamente cientos de hechizos ADM 30. Como máximo, solo alrededor de 100 individuos en toda la sociedad de almas podrían resistir con seguridad tal ataque. Y eso que Ailin contaba generosamente a esos guardias ocultos de familias nobles. Con mis habilidades actuales, debería estar entre los vicecapitanes más fuertes. En su mundo interior, Ailin asintió con satisfacción por la destrucción causada por su movimiento de hace un momento. A continuación, Ailin desvió su mirada hacia la colina de la espada que estaba al otro lado. En ese momento, 15 espadas estaban clavadas en la cima de la colina. En el centro se encontraba la Zampakudm de Ailin, Unlimited Bloodworks. Un nivel más abajo estaba la espada recientemente forjada de Shinetsu Kisaragi. Otra docena de espadas estaban esparcidas a mitad de la colina. En comparación con la Zampakudm de Shinetsu Kisaragi, estas 13 espadas eran mucho más inferiores. Pero el hecho de que pudieran montarse en la colina era una prueba de que ninguna de ellas era común. Y así fue, de hecho. Cada una de esas 13 espadas había logrado su lanzamiento inicial. Sin embargo, debido a las reglas de la sociedad de almas, las réplicas producidas por Ailin tuvieron que permanecer ocultas. Poco más de 200 años después, dos individuos que poseían Zampakudm idénticas justificarían una orden de ejecución de Central 46 hacia uno de ellos. Si se expusiera que Ailin tenía múltiples copias de las Zampakudm de otros, ¿no sería un hecho que Ailin y los dueños originales de esas espadas tendrían que morir? Cuando llegue ese momento, ¿habrá necesidad de considerar si fueron ellos o Ailin quienes murieron? Incluso si los miembros de Central 46 fueran todos cerebros de cerdo, no tolerarían el potencial ilimitado de crecimiento de Ailin. A partir del ejemplo de Shinetsu Kisaragi, Ailin comprendió que si quería acumular poder rápidamente y estar en igualdad de condiciones con los capitanes del gote y 13, ese era el enfoque óptimo. Después de todo, cada vez que creaba una Zampakudm de clase capitán, su reir Yoku obtenía un impulso exponencial. Justo ahora, la espada de Shinetsu Kisaragi había impulsado con fuerza el reir Yoku de Ailin desde estar en la cúspide de la clase cuarto asiento hasta la clase tercer asiento. Sin embargo, dada la identidad actual de Ailin en la fuerza penal, tenía que estar listo y en espera en el cuartel en todo momento en caso de que surgiera una situación de emergencia. Aquellos que estaban ausentes sin permiso cuando llegó una notificación de misión urgente definitivamente no recibirían indulgencia de la unidad de detención sólo porque eran de la segunda división. De lo contrario, Ailin se habría escapado hace mucho tiempo para recorrer al azar el Seireite y copiar el Zampakudm de cualquier Shinigami que encontrará antes de regresar para manifestarlos en un limited blood works. Si quiero acercarme a esos peces gordos, necesitaré mejorar mi estatus y mis habilidades. Si bien mi poder ahora está a la par con el de los vicecapitanes de otras divisiones, la parte complicada es cómo explico las capacidades de mi Zampakudm a los demás, mirando fijamente los cientos de espadas en su mundo interior, Ailin bajó la cabeza profundamente en contemplación. En un momento determinado, la inspiración cruzó de repente por la mente de Ailin. Así es. El poder de mi Zampakudm es un limited blood works. Hablando con más precisión, debería llamarse un limited terms works. No puedo exponer la Zampakudm de la sociedad de almas. Pero si puedo producir armas de otros reinos, entonces no hay problema en usarlas aquí. Emocionada por esta revelación, el corazón de Ailin se llenó de alegría. Los hombres siempre serían niños en el fondo. Después de ver tanto anime y leer innumerables novelas, ¿qué hombre no ha albergado fantasías sobre armas divinas? Incluso si no pudiera manejarlas externamente, simplemente jugar con esas armas en su mundo interior aún sería emocionante. Por lo tanto, Ailin inmediatamente comenzó a reunir los elementos de la espada en su mundo interior basándose sólo en impresiones mentales para crear esas armas profundamente grabadas en sus recuerdos. Identificar el concepto de creación, establecer un marco básico, innumerables luces azules brillaron dentro de la dimensión de un limited blood works mientras todo tipo de armamentos surgían del paisaje mental de Ailin a lo largo del paso del tiempo. Si cualquier otaku fuera testigo de las armas que hay actualmente en el mundo interior de Ailin, seguramente gritaría WTF en estado de shock. Aunque todas las espadas, los cientos de armas que se materializaban junto con las luces azules que se disipaban eran cada una única. Tesaiga, Tenseiga, Daki, Tokijin, Bakusaiga, Itokiribatensai, Higoku no Satamoka Karunichi, el intérprete, el perseguidor de la oscuridad, perforador del cielo, espada rosa azul, espada dorada de osmantus, perforador del cielo, perforador del tiempo, Kokudm, Ace, Murakumo, Gripon, Kinky Cross de primera generación, Wabisuke, Akatsuki, Jeenejian, Molle, espada en la piedra, Durandal, espada espiral, objeto, fuego primigenio, intervalo de la rueda de la fortuna, sólo cuando el rey Ryoku de Ailin se agotó por completo, el resplandor azul persistente finalmente se desvaneció sin que se manifestaran más armas. Pronto, la enorme cantidad de espadas forjadas esta vez provocó una respuesta de retroalimentación de su habilidad Unlimited Bloodworks. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Ailin, las ganancias que recibió al producir cientos de armas de otros reinos fueron apenas comparables con los beneficios de copiar un Shinigami Zampakudm común. Aunque su rey Ryoku aumentó ligeramente, fue enormemente desproporcionado en relación con las capacidades mostradas al crear estas armas. Ailin, al percibir la reacción anormal, abrió los ojos. Lo que vio fueron los cientos de espadas que acababa de producir, esparcidas por las llanuras de su mundo interior. Ni una sola estaba clavada en la colina de espadas. Ailin era muy consciente de sus propios poderes. La colina de la espada era el único terreno elevado en esta dimensión interior. Solo las espadas formidables estaban calificadas para ser montadas en esa colina. Como mínimo, tenían que ser capaces de liberarse inicialmente. Otras Zampakudm selladas solo podían plantarse en las llanuras, les era imposible atravesar las laderas. Tomemos como ejemplo los cientos de Zampakudm de Shinigami que Ailin había copiado anteriormente. Solo alrededor de una docena lograron llegar a la colina de la espada. Sin embargo, ahora, ninguna de los cientos de armas de fantasía conjuradas podría siquiera clavarse en el montículo. ¿Qué tan razonable era eso? Dando un paso adelante y apoyando su mano en la empuñadura de una espada, Ailin se dio cuenta al instante. Cuando Ailin forjó la Zampakudm de Shinigami en el pasado, primero copió con éxito la espada Zampakudm manifestada de otra persona externamente antes de producirla dentro de su mundo interior de Unlimited Bloodworks. Como resultado, la Zampakudm replicada que creó estaba naturalmente completa. Identificar el concepto de creación, establecer un marco básico, material de composición duplicado, imitar técnicas de elaboración, simpatizar con la experiencia de crecimiento, reproducir años acumulados, no faltó ni un solo paso de las seis fases de fabricación. Sin embargo, para las armas que Ailin acababa de construir basándose únicamente en recuerdos, sólo se llevaron a cabo los dos pasos iniciales de identificación de conceptos y establecimiento de estructuras. Todo lo que sucedió después, como las propiedades de los materiales, los métodos de producción, la experiencia de maduración y la acumulación en el tiempo, fue inexistente. Así pues, todas estas armas conjuradas de otros mundos se convertían en cáscalas intrínsecamente huecas, desprovistas de cualquier alma. Eso explica por qué cuando Ailin agarró la empuñadura de la espada antes, no obtuvo en absoluto las experiencias de su maestro original. No es de extrañar que los aumentos fueran tan insignificantes a pesar de haber agotado un tremendo reír Yoku para generar cientos de espadas esta vez. Dada su mala calidad, ya era impresionante que pudieran igualar las capacidades de la réplica de Zampakudm de Ailin, lo que era indicativo de los conocimientos personales que había desarrollado recientemente sobre la forja de espadas. Ailin desenvainó la espada y la blandió varias veces. Sacudió la cabeza. Esas espadas no eran más que formas vacías sin sustancia. Durante el siguiente período de tiempo, además de algunas misiones ocasionales en las que podía tomarse un respiro, Ailin se sumergió en un limited blood works para investigar métodos para manifestar esas espadas del mundo de fantasía almacenadas en su mente. Como una dimensión que contenía la encarnación de todos los elementos de la espada, su mundo interior tenía el potencial de construir completamente cualquier espada siempre que Ailin poseyera su plantilla. Lo que Ailin pretendía producir en ese momento eran espadas que existieran únicamente como recuerdos. Luego tendría que reunir los elementos adecuados basándose en esos recuerdos para fabricar nuevas armas. Fue una tarea ardua. Incluso Ailin no estaba seguro de cuánto tiempo necesitaría para materializar por completo una sola espada. Por lo tanto, optó por la primera serie de fantasía que lo introdujo al mundo otaku, Inuyasha. Después de innumerables intentos, Ailin finalmente logró un progreso sustancial. La luz azul se concentró en su palma mientras las venas azules marcaban la forma de un arma. En ese momento, la espada de Shinetsu Kisaragi, que atravesó la colina de espadas, descargó de repente una llamarada. Esta corriente de fuego se infundió directamente en la espada que Ailin estaba forjando. Cuando el resplandor azul se dispersó, lo que quedó en la mano de Ailin fue una espada aparentemente desgastada y dañada, cubierta de huecos irregulares como dientes de sierra a lo largo de su borde, incluso la hoja misma. Al ver la espada terminada, los ojos de Ailin se llenaron de júbilo. A diferencia de los otros productos inferiores, esta Tesaiga ahora contenía conciencia. Ailin inmediatamente ignoró su actual estado de agotamiento y sumergió su psique por completo en los recuerdos de Tesaiga. Después de un rato, finalmente abrió los ojos y suspiró, dividido entre la satisfacción y el descontento. Se sintió satisfecho porque esta Tesaiga albergaba genuinamente las experiencias de cierto semidemonio. Sin embargo, también se sintió insatisfecho porque la Tesaiga estaba esencialmente todavía a medio terminar. Aparte de la transformación gigante, el único movimiento especial que poseía era la cicatriz del viento. Ninguna de las técnicas como Adamant Barrage o Meid Mzangetsua estaban presentes. Sin embargo, a diferencia de sus patrones y rasgos de escamas de dragón rojo faltantes, esta Tesaiga al menos tenía acceso a su transformación de forma de llama por el momento. Eso se debió a que, según los recuerdos de Ailin, la Tesaiga debería tener una forma llameante. Por lo tanto, durante el proceso de forja, una parte del poder elemental de fuego de la Zampakudm de Shinetsu Kisaragi en la cima de la colina había volado para complementar la forma de llama de la Tesaiga. Al darse cuenta de todo esto, una agradable sorpresa se apoderó del corazón de Ailin. Resultó que las armas que ya había fabricado le servirían de ayuda cuando forjara nuevas armas. Si esta tendencia se mantuviera vigente, entonces cuanto más Zampakudm copiara, más fácil sería en el futuro construir armas de otro mundo, ¿verdad? Por ejemplo, si duplicara a Tobiume del universo Bleach, aún habría alguna dificultad para crear su asesinato seguro de primer nivel. Muramasa? ¿Y si hubiera copiado a Sodenoshi de Yukio Inbrinmaru? ¿Habría alguna dificultad en producir un noble fantasma como de Monique Sense of Crimson Dreams? Si copiara el Zangetsu de Ichigo Kurosaki y el Nozarashi de Kenpachi Zaraki, el Kokudm Yoru resultante sería capaz de partir montañas? Después de duplicar Benime y forjar Tenza Zangetsu, ¿qué efectos produciría? Al pensar en esto, el corazón de Ailin ardía de fervor. Además, a Ailin, que ya había creado a Tesaiga, ya no le importaba revelar las capacidades de su Zampakudmi externamente. Mientras no aparecieran en sus manos Zampakudmi idénticos a los de Bleach, ¿qué problema habría incluso si todos supieran que su poder era forja de espadas? Una vez que copió aún más Zampakudmi elevó su fuerza más allá de los niveles de Yamamoto y Ikifune, ¿qué daño habría en exponer su capacidad para producir Zampakudmi idénticos entonces? Después de salir de su mundo interior, Ailin disfrutó de un agradable y largo sueño. Al día siguiente de levantarse, Ailin se arregló antes de dirigirse a la oficina del capitán de la segunda división. Los trece escuadrones de la guardia de la corte eran esencialmente fuerzas militares basadas en el principio de que la fuerza hace el derecho. Lo que se aplicaba era la ley de la selva. Los fuertes reinaban supremos mientras los débiles eran oprimidos. Incluso para el puesto de capitán, siempre que uno pudiera derrotar al titular ante más de doscientos miembros de la división, el puesto le pertenecería al vendedor. El capitán era indiscutiblemente el más fuerte del escuadrón. Para que Ailin obtuviera libertad de movimiento, todo lo que necesitaba era exhibir su poder. Desafiar y derrotar a los oficiales en funciones para que se convirtieran en uno de ellos era el método más directo y efectivo. Durante este periodo, Ailin ya había señalado a su objetivo. El vicecapitán de la segunda división y jefe de la familia noble de bajo Rangol Maeda, Marenosin Maeda. Las habilidades de Marenosin Maeda eran sin duda dignas de su puesto. Al igual que la competencia por el puesto de capitán, cualquier desafío a los oficiales en ejercicio también requería la presencia de suficientes testigos y el reconocimiento del capitán para que fuera válido. Mientras caminaba hacia adelante, Ailin llegó sin problemas al exterior de las dependencias del capitán de la segunda división. Sin embargo, más allá de las expectativas de Ailin, la única persona dentro de la oficina era una joven de cabello corto que parecía tener 11 o 12 años que examinaba minuciosamente los documentos. De vez en cuando anotaba algo en esas carpetas. A pesar de ser su primer encuentro, Ailin estaba bastante familiarizada con la identidad de la chica. El próximo jefe de familia del decadente clan noble inferior Fon y capitán de la segunda división después de las deserciones de Yoru Ichishimin y Kisuke Uraara. Soy Fon. Naturalmente, antes de heredar el liderazgo de su familia, esta chica que precedió Ailin no se llamaba todavía Soy Fon. En cambio, se la conocía como Shaolin Fon. Deja los documentos aquí primero. Los revisaré después de terminar con estos. Al oír los pasos de Ailin, Shaolin Fon supuso que alguien había entregado algunos informes de la división. Por lo tanto, habló con naturalidad mientras permanecía concentrada en los documentos que tenía delante. Cada escuadrón tenía deberes administrativos diarios que el capitán debía manejar personalmente. Lamentablemente, Yoru Ichishimin no estaba precisamente inclinado a gestionar los asuntos de la división. Antes de la llegada de Shaolin Fon, las tareas de la segunda división estaban básicamente a cargo de Kisuke Uraara en nombre de Yoru Ichi. Fue sólo después de que Shaolin Fon entró al servicio de Yoru Ichi que Kisuke Uraara finalmente logró liberarse de las obligaciones del escuadrón. Ser útil a Yoru Ichi Sama hacía que Shaolin Fon se sintiera sumamente complácida. Pero cada vez que pensaba en cómo su ayuda le permitía a ese hombre tímido y cobarde tener más oportunidades de hacerle compañía a Yoru Ichi Sama, una inexplicable sensación de tristeza la invadía. Ella no podía soportar permanecer enojada con Yoru Ichi Sama y sólo podía descargar sus frustraciones en ese hombre. Ya verás. Una vez que termine de ocuparme de todos los asuntos del escuadrón, iré inmediatamente a investigar a ese hombre y definitivamente no dejaré que Yoru Ichi Sama se quede con un tipo como él. Tengo que exponer rápidamente la verdadera naturaleza de ese hombre a Yoru Ichi Sama. De lo contrario, seguramente lo llevará por mal camino. Al pensar esto, las acciones de Shaolin Fon se aceleraron aún más. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Shaolin Fon, ¿por qué el Shinigami que había entregado los documentos no se había ido después de tanto tiempo? ¿Podría estar tratando de desperdiciar su tiempo, que ella había pasado en asuntos del escuadrón? La idea de que sus interacciones con Yoru Ichi Sama hoy se acortaran debido a deberes administrativos agrió instantáneamente el humor de Shaolin Fon. Levantando la cabeza, Shaolin Fon habló con frialdad. Oye, lo que acabo de decir antes, antes de que terminara de verbalizar sus palabras, Shaolin Fon se dio cuenta de que había confundido la identidad de este hombre. La persona que tenía delante claramente no era la persona habitual encargada de enviar documentos. Además, aunque este hombre vestía un uniforme de la segunda división, la mente de Shaolin Fon no tenía ninguna impresión de él. Aunque se sentía bastante incómodo por dentro, Shaolin Fon ajustó rápidamente sus emociones y se sentó correctamente antes de preguntar. ¿Puedo preguntar quién eres? Saludos, soy Ailín, designación de fuerza penal N12-03-58. Deseo presentar un desafío contra el vicecapitán Marenosín Maeda. ¿Puedo conocer los procedimientos para registrar mi disputa, por favor? De hecho, Ailín había venido a registrar su duelo. Después de todo, cualquier disputa con los oficiales sentados, los vicecapitanes o el capitán requería que un cierto número de miembros de la división estuvieran presentes como testigos para que los resultados del combate se consideraran válidos. En términos generales, después de acordar una fecha con ambas partes, el capitán del escuadrón enviaba un aviso a toda la división sobre un desafío de oficiales sentados. Los miembros interesados podían asistir como espectadores y servir como testigos. Si la cantidad de observadores en el día no cumplía con los requisitos, el capitán también reclutaría personal adicional para observar la pelea. Sin embargo, en circunstancias normales, ninguna batalla de desafío entre oficiales sentados carecía de audiencia. Esta también era una forma poco común de entretenimiento para todos y al mismo tiempo permitía a los miembros de la división comprender las potencias de su escuadrón, lo que los ayudaba a tomar ciertas decisiones durante futuras misiones. ¿Qué? ¿Eres esa Ailín recientemente famosa? Al escuchar a Ailín presentarse, el asombro cruzó por los ojos de Shaolin Fon mientras lo evaluaba una vez más. Hay que entender que, como cuerpo de sigilo, las características más destacadas de la segunda división eran la infiltración, el asesinato y la ejecución. Sin embargo, en un escuadrón que enfatizaba el asesinato, había aparecido una anomalía como Ailín. Milímetros, desde la perspectiva de los miembros de la segunda división, Ailín ciertamente podría ser considerado un bicho raro. Porque la notoriedad que Ailín poseía no se derivaba de sus habilidades en absoluto. Más bien, se derivaba de su excepcional dominio de las técnicas de curación. Durante el incidente ocurrido hace un año, cuando el clan Katsuragi fue emboscado, se enviaron unos 50 miembros del cuerpo penal como refuerzos. En esa batalla, 7 murieron y más de 40 sufrieron heridas de diversa consideración. En ese momento, confiando únicamente en sus poderosos hechizos curativos, Ailín, sin ayuda de nadie, había rescatado a más de una docena de personas gravemente heridas del borde de la muerte. Más tarde, cuando enviaron estas bajas a la cuarta división, el capitán Retsu Unoana de dicha división incluso comentó que las capacidades de curación de quien salvó a estos hombres no eran en lo más mínimo inferiores a las de su propio vicecapitán Seinosuke llamada. El capitán Unoana incluso había dicho que sin las técnicas de curación de Ailín, al menos una docena más de vidas de la segunda división habrían perecido durante esa misión. En ese momento, el capitán Unoana también le dijo sonriendo a Yoruichi Shimin, quien fue a visitar a su subordinado, que si Ailín deseaba unirse a la cuarta división, podía hacer arreglos para que él se convirtiera en el tercer asiento. Con suficiente tiempo, superar a Seinosuke llamada y convertirse en vicecapitán tampoco era imposible. Sin embargo, parecía que debido a que ese tipo mantuvo un perfil demasiado bajo durante algún tiempo, mientras que Yoruichi Sama también era descuidada y desatenta, se olvidó de buscarlo después de regresar. Por eso a Shaolin Fon le pareció increíble que en tan poco tiempo, en lugar de aceptar la oferta del capitán Unoana de ser el tercer asiento de la cuarta división, este hombre ahora quisiera desafiar a Mareno Sinmaeda de la segunda división por la vicecapitanía. Aunque, ¿podría este tipo realmente derrotar a Mareno Sinmaeda? El Fon Shaolin se sentía un poco inseguro al respecto. Mareno Sinmaeda no era un shinigami común y corriente. No sólo había servido una vez bajo el mando del padre de Yoruichi Sama, el anterior jefe del clan Shimin, Chika Shimin, como vicecapitán de la segunda división durante más de cien años, sino que también era el amigo de la infancia de ese hombre perezoso. Maldita sea, debería ser ese hombre el que siempre sigue molestamente a Yoruichi Sama. Sin embargo, a pesar del inmenso desagrado que sentía Shaolin Fon por ese hombre indolente, no tuvo más remedio que reconocer el talento que poseía. Incluso para un genio, se necesitaban al menos diez años para completar el entrenamiento del banca y para su zampacudm. Sin embargo, ese hombre, sacudiendo la cabeza en ese momento para desterrar a esa persona molesta de su mente, Shaolin Fon habló. Ailín, ¿estás segura de desafiar al vicecapitán Lamaeda? Quizás no lo sepas, pero Marenosín Lamaeda ha sido el vicecapitán de la segunda división durante casi doscientos años. Ailín era un talento, que se manifestaba de forma más prominente en su dominio de las técnicas de curación. En todos sus años, Shaolin Fon nunca había oído hablar de que el capitán Oluana buscara personalmente a alguien para la cuarta división e incluso prometiera un puesto en el tercer asiento de inmediato. Ailín fue la primera. Shaolin Fon no tenía intención de perder a un talento así de la segunda división, incluso si no podía quedarse. Tampoco quería que Ailín se fuera con una mala impresión de ellos. Habiendo ascendido a la capitanía de la segunda división poco después de la partida de Yoruichi, los talentos y la perspectiva de Shaolin Fon tampoco eran inferiores. Ah, ¿sí? Ya veo. Gracias por recordármelo. La preocupación de Shaolin Fon ciertamente superó las expectativas de Ailín. Sin embargo, aceptó sus buenas intenciones de todos modos. En ese momento, Ailín sonrió y asintió con la cabeza hacia Shaolin Fon, pero como ya he decidido desafiar a Mareno Shin Sama, naturalmente también tengo cierta confianza en mis probabilidades. Mientras hablaba hasta aquí, Ailín palmeó deliberadamente la zampa Kudme en la cintura. Muy bien, ya que estás lleno de seguridad, le comunicaré este asunto a Yoruichi Sama y le pediré que organice vuestro duelo. Al ver la respuesta de Ailín, Shaolin Fon frunció el ceño ligeramente y optó por no persuadirlo más. Entonces ya logró el Shikai, ¿eh? No es de extrañar que esté rebosante de confianza. Aunque, olvídalo. Quizás sus habilidades de zampa Kudme sean simplemente formidables. Milímetros, he grabado tu firma de Reiatsu. Una vez que Yoruichi Sama finalice la fecha, te lo notificaré a través de Edge Butterfly. Habiendo obtenido el resultado que deseaba, Ailín sonrió a Shaolin Fon y le dio las gracias antes de marcharse de la habitación del capitán. Sin embargo, sus palabras de despedida dejaron a Shaolin Fon momentáneamente aturdido. ¿Avejita? ¿Cómo sabe ese nombre? Como la próxima líder del clan Fon, Shaolin Fon naturalmente tenía un nombre ligado a su familia. Pero sólo pudo adoptar oficialmente ese título después de convertirse formalmente en la líder de su clan. Actualmente, sólo Yoruichi Sama conocía ese apelativo que ella usaba con frecuencia para dirigirse a Shaolin Fon. Ailín era simplemente una shinigami común y corriente. ¿Cómo podría saber algo tan confidencial? Después de reflexionar brevemente, pero aún sin poder deducir la fuente de la filtración de su otra identidad, Shaolin Fon sólo pudo sacudir la cabeza y continuar con el manejo de los asuntos administrativos. Al mismo tiempo, tampoco se olvidó de transmitir rápidamente las intenciones de Ailín de desafiar al vicecapitán Lamaeda a través de ella Butterfly a Yoruichi Sama. Milímetros, Shaolin Fon juró que definitivamente no notificó deliberadamente a Yoruichi Sama con el propósito de interrumpir cualquier momento privado entre ella y ese hombre. Más bien, siendo un miembro de la segunda división, naturalmente tenía el deber de informar rápidamente cualquier asunto que no pudiera resolver ella misma a Yoruichi Sama para su resolución personal, como unidad de sigilo, el secreto era primordial para la segunda división, por lo que su supervisión era mucho más estricta que la de otras divisiones. No sólo se requería que los miembros estuvieran listos en todo momento, sino que además no existían reuniones entre escuadrones para tomar algo que otras divisiones podían disfrutar, especialmente el cuerpo penal. Aparte de las misiones, realmente no tenía ninguna actividad recreativa fuera de sus cuarteles. Por lo tanto, un desafío de oficiales sentados era una forma de entretenimiento excepcionalmente rara que todos codiciaban. De hecho, una vez que empezó a circular la noticia de que Ailín tenía la intención de enfrentarse al vicecapitán Marenosín Lamaeda, su vivienda se convirtió en un lugar de visita prácticamente ininterrumpida. En particular, su antiguo líder de escuadrón, Kuta Okihi, le hacía no menos de tres visitas diarias. Justo antes, Ailín acababa de despedir a un compañero de escuadrón al que había curado anteriormente. Sin embargo, Kuta Okihi ya había llegado de nuevo. Ja ja ja, Ailín, sabía que estabas destinada a grandes cosas. Ignorando la mirada sin palabras de Ailín, Kuta Okihi lo empujó a un lado y entró a la habitación con varios compañeros. Rápido, Ailín, déjame preséntalos. Este es el capitán del segundo escuadrón, Fukuyama Shirogane, del cuerpo de patrulla. Estos dos son Tachibana Grande y Yanagi Pequeño Shmei de su escuadrón. Saludos, Capitán Fukuyama. Un placer conocerlos, Gran Tachibana, Pequeño Yanagi. Una vez que se completaron las presentaciones, Kuta Okihi pasó un brazo sobre el hombro de Fukuyama Shirogane y se quejó en voz baja. Shirogane, finalmente logré desenterrar un talento con un potencial enorme. Cuando Ailín se vaya a tu lado en el futuro, tendrás que cuidarlo bien. Estas palabras captaron la atención de Ailín al instante. Así que Kuta ya estaba allanando el camino para él, ¿eh? Teniendo en cuenta la gente que había traído recientemente, había miembros de casi todos los cinco cuerpos. Detención, patrulla, ejecutivo, reconocimiento e interno. Ahora, Fukuyama Shirogane era parte de asuntos internos. Las cinco divisiones de la segunda división eran detención, patrulla, ejecutiva, reconocimiento e interna. Aparte de detención, de donde era Ailín, Kuta ya había movido los hilos en todas partes. Si Ailín lograba derrotar al vicecapitán Marenosin Maeda, se convertiría en una de las figuras más destacadas de la segunda división. Pero el fracaso significaba, eliminar a un simple miembro del cuerpo penal sin dejar rastros fue realmente demasiado fácil. Claramente, temeroso de que Ailín se resintiera después de perder el partido, Kuta había aprovechado un montón de conexiones al principio con la esperanza de que Ailín pudiera obtener una buena posición más adelante, independientemente del resultado. Dentro de la segunda división, sólo el cuerpo penitenciario podía considerarse un puesto de alto riesgo. La unidad de detención estaba formada por guardias encargados de supervisar el nido de gusanos. En circunstancias normales, no era necesario que se ensuciaran las manos. Incluso si se requería de fuerza, sus oponentes eran prisioneros encarcelados sin zampacudm. El cuerpo de patrulla sirvió como exploradores que monitoreaban los movimientos de las otras doce divisiones. La existencia de estos centinelas también era algo de lo que esas divisiones eran plenamente conscientes. Por lo tanto, nadie tomaría la iniciativa de provocarlo sin una razón. El cuerpo de reconocimiento se encargó de la recopilación, el procesamiento y el archivo de información de la sociedad de almas, webcomundo y el mundo humano en los archivos del gran libro espiritual. La unidad de asuntos internos era la encargada de transmitir mensajes y difundir órdenes de la central 46 o del capitán comandante hacia el personal especificado. Al ser transferido del cuerpo penal a cualquiera de las otras cuatro unidades, la seguridad de Aileen estaría asegurada, ya que todavía estaba en la segunda división. Después de darse cuenta de las amables intenciones de Kuta o Kihi, la figura de Aileen se puso ligeramente rígida. Aileen aún recordaba cuando se graduó por primera vez de la Academia Shinem. Sus talentos, en el mejor de los casos, podían considerarse ordinarios. En ese entonces, todavía estaba bastante lejos de calificar para el gote y trece. Fue el equipo visitante de la segunda división liderado por Kuta quien notó los satisfactorios estándares de Shumpo de Aileen y tomó la iniciativa especial de reclutarlo. Los siguientes treinta años que pasó bajo la tutela de Kuta transformaron a Aileen desde un novato que apenas sobrevivía a cada misión en lo que es hoy. Aunque ahora era mucho más poderoso que Kuta, este último todavía usaba sus propios métodos para resolver los peligros que enfrentaba Aileen. Al ver esa sutil amabilidad, las comisuras de los labios de Aileen se curvaron ligeramente y sus ojos se volvieron más cálidos. Incluso en un mundo tan de mierda, todavía había gente que lo trataba bien. En una tierra arenosa y desolada, una mariposa del infierno negra descansaba sobre el dedo índice de Yoru y Chishimin. Después de leer el contenido, las comisuras de los labios de Yoru y Chishimin se curvaron con diversión. Oye, Kizuke. ¿Cuánto tiempo más necesitarás? Muy pronto, tres días más como máximo. Está bien. Déjame responderle a la abejita primero. Regresaremos en tres días. Tres días después, un desaliñado Kizuke Uraara se paró frente a Yoru y Chishimin y arrojó un poste de entrenamiento de malera. Por fin está terminado. Fabricarlo no fue nada fácil. Yoru y Chishimin dio un paso adelante, golpeó sus nudillos contra el poste de madera con forma humana con escepticismo y preguntó con perplejidad. Kizuke, ¿sólo esta cosa aquí realmente puede permitir que alguien logre el Bankai en tres días? Kizuke Uraara y Yoru y Chishimin eran amigos de la infancia que crecieron juntos. Desde el punto de vista de Yoru y Chishimin, si Kizuke Uraara lo deseaba, no habría nada que no pudiera lograr. Sin embargo, el objeto que produjo esta vez realmente superó su comprensión. La mente más brillante de la sociedad de almas para Yoru y Chishimin sería sin duda Kizuke Uraara. Sin embargo, incluso para el propio Kizuke Uraara, completar su propio entrenamiento de Bankai había requerido casi diez años completos. Esto ya había roto precedentes en los registros de la sociedad de almas. Pero ahora, este último dispositivo fabricado por Kizuke Uraara sorprendentemente permitía que uno terminara el cultivo de Bankai en tan solo tres días? Una vez que esta información se difundiera, seguramente desencadenaría una conmoción masiva en toda la sociedad de almas. Milímetros. El paso más crucial para el entrenamiento del Bankai es manifestar el espíritu de la Zampakudme en forma física antes de subyugarlo para completar el proceso. Sin embargo, a lo largo de los dos mil años de historia de la sociedad de almas, aquellos naturalmente dotados para lograr esto siempre han sido excepcionalmente raros. Para la mayoría de los Shinigamis, su reir Yoku no es suficiente para materializar sus propios espíritus Zampakudme. A esta invención mía la llamo Tensintai, girar el cuerpo del alma, dijo Kizuke Uraara mientras golpeaba con sus nudillos el objetivo con forma humana en el suelo, incapaz de contener una sonrisa burlona en sus labios. Poder crear algo como esto ciertamente fue suficiente para hacer que Kizuke Uraara se sintiera orgulloso. Esta cosa puede tomar el lugar de un Shinigami y manifestar sus espíritus Zampakudme físicamente, explicó Uraara. Después de escuchar las palabras de Uraara, Yoruichi se acarició la barbilla y asintió con la cabeza. En efecto. En realidad, muchos vicecapitanes poseen una fuerza considerable, pero su reyatsu no es suficiente para manifestar sus propios espíritus de Zampakudme, por lo que nunca han podido alcanzar el Bankai. Si este Tensintai puede reemplazar a los Shinigami completando la manifestación de sus espíritus Zampakudme, el número de personas en la sociedad de almas capaces de someterse al entrenamiento Bankai debería aumentar al menos a la mitad, analizó Yoruichi. No, no tantos, Uraara negó con la cabeza, aunque la mayoría de los Shinigami están estancados en manifestar sus espíritus Zampakudme, subyugar a esos Zampakudme manifestados no es más fácil que materializarlos. Incluso si esas personas materializaran con éxito sus espíritus Zampakudme usando el Tensintai, como máximo dos o tres de cada diez lograrían subyugar sus espíritus para obtener el Bankai. Eso ya se consideraría impresionante. Además, en ese momento, Uraara se pasó los dedos por el cabello y sonrió tontamente. Para mi Tensintai, dado que no utilizó el reyatsu del propio Shinigami para manifestar sus espíritus Zampakudme, sería mejor si pudieran subyugar con éxito al espíritu materializado en tres días. Después de tres días, el espíritu de la Zampakudme manifestado se volverá loco por la incompatibilidad del reyatsu. Para entonces, al escuchar las últimas palabras de Uraara, Yoruichi se cruzó de brazos y frunció el ceño. ¿La Zampakudme se volvió loca? Kisuke, ¿tu invento aún podría tener fallas? Para los Shinigami, una manifestación del espíritu de una Zampakudme en estado de locura era un desastre total. La fuerza de la mayoría de los Shinigami dependía de su Zampakudme en al menos un 80%, si no más. Los Shinigamis podían invocar sus espíritus Zampakudme llamando sus nombres para Shikai, el primer lanzamiento, lo que aumentaría su reyatsu de tres a cinco veces y les otorgaría acceso a varias habilidades. Aquellos capitanes que habían alcanzado el Bankai estaban bien ya que su sincronización con sus espíritus Zampakudme había alcanzado niveles tremendamente altos, permitiéndoles iniciar el Shikai sin necesidad de vocalizar los nombres de sus espadas. Sin embargo, para aquellos que aún carecen de Bankai, si sus espíritus Zampakudme manifestados se volvieran locos y se negaran a reconocerlos, ni siquiera serían capaces de liberar Shikai. En otras palabras, aquellos que entrenaron Bankai usando el Tensintai perderían permanentemente el acceso incluso al Shikai básico si no podían subyugar sus espíritus en tres días. Yoruichi estaba desconcertado porque Kisuke Uraara con sus capacidades crearía algo tan defectuoso. Un Tensintai sin efectos secundarios tendría una eficacia del 100%, pero esta versión contenía inconvenientes tan graves que ni siquiera se pensó en su utilidad. No todos tenían el coraje de arriesgarlo todo en un último salto de crecimiento. Además, ni siquiera aquellas pocas almas atrevidas y llenas de coraje se les garantizaba que tendrían la fuerza necesaria para vencer a sus espíritus Zampakudme en apenas tres días. Por lo tanto, esto dio lugar a una paradoja. Aquellos lo suficientemente poderosos como para subyugar sus espíritus Zampakudme manifestados en tres días no necesitarían el Tensintai en absoluto, ya que podrían manifestar sus espíritus sin ayuda mientras se mejoran lentamente para finalmente alcanzar el Bankai. Por otro lado, aquellos que carecen de la capacidad de abrumar sus espadas en tres días sólo se paralizarían a sí mismos al utilizar el Tensintai, perdiendo incluso el acceso al Shikai básico. En otras palabras, los únicos beneficiarios de esta arriesgada invención fueron prodigios rebosantes de potencial pero que no estaban dispuestos a perder más tiempo en el arduo camino hacia el Bankai. Oh, Dios, me has visto a través de ti, Yoruichi. Después de ponerle cara de tonto a Yoruichi, la expresión de Uraara se tornó seria mientras asentía. Lo hice intencionalmente. Kisuke Uraara, investigador de corazón, tenía una inclinación en ata a perseguir lo desconocido. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más comprendía, más perdido se sentía. En ese momento, estaba atravesando una de sus fases más desconcertantes. Influenciado por esa mentalidad, los objetos que Kisuke Uraara había inventado recientemente, como el Tensintai, eran muy útiles en teoría, pero bastante inútiles en la práctica. Como amiga de la infancia de Uraara, Yoruichi Shimin comprendió naturalmente su situación actual sin necesidad de ninguna explicación. Por lo tanto, simplemente permaneció a su lado en silencio sin expresar sus pensamientos en voz alta. Vamos, Yoruichi. Si mi memoria no se ha desvanecido, ese desafío del vicecapitán debería estar sucediendo hoy, ¿no? Milímetros, vayamos a ver si este mocoso realmente posee capacidades de lucha que coincidan con sus desbordantes sagallas, en el campo de entrenamiento de la segunda división se encontraban reunidas en ese momento más de cien almas. Después de tres días de publicidad, todo el mundo estaba al tanto de que Aileen, la reciente estrella en ascenso de la segunda división, había presentado hoy una candidatura para el puesto de vicecapitán contra el actual Marenosin Maeda. Los desafíos para oficiales en ejercicio se producían cada pocos años, pero en los dos últimos siglos no se había intentado conseguir el puesto de vicecapitán. Esto no era sólo un indicador de la confianza absoluta que el Shimin depositaba en el Maeda. Al mismo tiempo, también mostraba el formidable poder del Marenosin Maeda, capaz de suprimir a la mayoría de los Shinigamis, aparte de Yoruichi Shimin y Kisuke Uraara, dentro de la segunda división. De pie en el centro del campo de entrenamiento, Aileen tenía los ojos cerrados mientras se concentraba. Si el vicecapitán de la segunda división fuera Kisuke Uraara, Aileen ni siquiera habría considerado la idea de desafiarlo. Después de todo, probablemente nadie en este mundo entendía mejor las verdaderas profundidades de ese hombre que él mismo. Sin embargo, contra alguien como Marenosin Maeda, Aileen no creía que sus probabilidades de victoria fueran escasas. «Oye, oye, así que eres el pequeño enclenque que quiere desafiarme.» Justo cuando Aileen estaba nutriendo su psique, una voz sonora se escuchó repentinamente desde atrás. Aileen abrió los ojos y descubrió que su cuerpo entero estaba envuelto en una sombra gigantesca. Al levantar un poco la vista, Aileen vio la figura masculina, que era un poco más alta que él. Un hombre con corte de pelo castaño y plano, de casi tres metros de altura, combinado con un cuerpo aún más masivo y obeso en comparación con la gente normal, que exudaba una potente sensación de presión. El actual vicecapitán de la segunda división. Marenosin Maeda. «¡Ah, sí lo soy! Por favor, ofrézcame su orientación más tarde.» Vicecapitán Maeda Aileen ahuecó sus puños respetuosamente. «¡Ja ja ja ja, qué muchacho tan atrevido y valiente eres!» Contrariamente a las expectativas de Aileen, en lugar de reprenderlo por su arrogancia al desafiar el puesto de vicecapitán, Marenosin Maeda se rió a carcajadas y le dio una palmarita amable en el hombro a Aileen. «Como vuestros superiores, nada nos deleita más que ver cómo nuestros inferiores acaban superándonos. Niño, me gusta tu coraje. No importa el resultado después de nuestro partido, las bebidas corren por mi cuenta.» Después de hablar, Marenosin Maeda soltó una carcajada y pasó junto a Aileen hacia el lado opuesto del terreno. Sin embargo, después de pasar rozando a Aileen, la expresión previamente alegre de Marenosin Almaeda rápidamente se transformó en una de máxima gravedad. Este pequeño mocoso no es tan simple. Marenosin Maeda era el jefe de la familia Almaeda, un clan noble inferior. En los inicios de la Sociedad de Almas, los de Maeda eran una familia normal y corriente. Sin embargo, después del nacimiento de Marenosin Maeda, se produjeron enormes cambios para ellos. En primer lugar, Marenosin poseía naturalmente una actitud sobresaliente y se graduó como el primero de su clase en la Academia de Artes Espirituales. En segundo lugar, al unirse a la segunda división, Marenosin Maeda inmediatamente aprovechó todo el poder de su clan para jurar lealtad hacia los Shimin. Los Lumaeda ofrecieron sus siglos de canales comerciales establecidos para brindar una inmensa ayuda a los Shimin, convirtiéndose en sirvientes cuando el líder del clan Shimin, Chika Shimin, elevó a los Lumaeda a la nobleza inferior. En tercer lugar, la fuerza personal de Marenosin Maeda creció rápidamente. En menos de un siglo, ya se había convertido en una mano derecha indispensable para Chika Shimin como vicecapitán de la segunda división. Después de la renuncia de Chika, Marenosin Maeda continuó sirviendo lealmente a Yoruichi Shimin. Incluso cuando su amigo de la infancia Kisuke Uraara superó a Marenosin Maeda en fuerza, Yoruichi Shimin no lo reemplazó en el puesto de vicecapitán. Por supuesto, la propia renuencia de Kisuke Uraara a aceptar el puesto también influyó en este arreglo. Sin embargo, haber ocupado el cargo de vicecapitán durante casi 200 años no hizo que Marenosin Maeda se volviera arrogante en absoluto. Por el contrario, este período lo hizo plenamente consciente de sus límites. Hasta ahora, Marenosin Maeda no tenía la menor idea de cómo manifestar el espíritu de su Zampakudmu. Además, su reyatsu dejó de crecer hace un siglo. Las esperanzas de obtener el bank ayer eran nulas. Calculaba que en unas décadas más se retiraría. Antes de eso, Marenosin Maeda todavía esperaba allanar el camino para su hijo. Este mocoso llamado Ailin no era muy viejo, supuestamente ni siquiera tenía 40 años, pero su notoriedad ya era lo suficientemente sustancial como para ser considerado un objetivo de inversión digno. Después de descubrir las intenciones de Ailin de desafiarlo, la estima de Marenosin Maeda aumentó aún más. Además de un completo idiota, cualquiera que se atreva a competir por el puesto de vicecapitán debe haber obtenido, como mínimo, la versión inicial de su Zampakudmu, Shikai. Además, las capacidades de su espada manifestada también tendrían que ser excepcionalmente poderosas. Si el Zampakudmu de uno estaba débil después de ser liberado, incluso ganar una posición de oficial sería difícil. Inicialmente, Marenosin Maeda pensó en ser indulgente con Ailin para garantizarle una derrota digna. Pero después de encontrarse cara a cara con Ailin, Maeda se dio cuenta de que incluso preservar su propio prestigio sería difícil si no utilizaba todo lo que tenía a su disposición. Después de siglos como Shinigami, aunque el crecimiento personal de Marenosin se estancó, su discernimiento se mantuvo tan agudo como siempre. Desde Ailin, percibió vagamente rastros que recordaban las actitudes exhibidas por Lord Chica, Lady Yoruichi e incluso ese maldito tercer asiento Kisuke Uraara. Dios mío. ¿Podría ser esta mocosa Ailin de un tipo similar? Pensar en esas ideas casi hizo que Marenosin vacilara. No obstante, como alguien acostumbrado desde hacía tiempo al gran escenario, estabilizó rápidamente su estado de ánimo. Deteniéndose a diez metros de Ailin, Marenosin se giró con ambos brazos cruzados y esperó en silencio la llegada del capitán Yoruichi Shimin junto a Ailin. Al percibir la aparición del vicecapitán Maeda, los demás espectadores rápidamente se calmaron mientras mantenían sus ojos pegados a ambas partes. No tuvieron que esperar mucho. Poco después de que soplara una brisa, Yoruichi y Kisuke Uraara se manifestaron en medio de Ailin y Marenosin antes de desaparecer nuevamente, sus formas parpadearon mientras se reubicaban fuera del lugar, abriendo espacio para la próxima confrontación. Incluyendo a Ailin, todos los presentes se inclinaron respetuosamente ante Yoruichi Shimin. «Ja ja ja, parece que no llegamos tarde», comentó Yoruichi divertida después de reírse a carcajadas con las manos en las caderas. Su expresión rápidamente se tornó seria mientras miraba a Ailin y Marenosin. Ailin, solicito nuevamente la confirmación de ambas partes. «¿Aún deseas continuar con el desafío? Señora Yoruichi, elijo competir». «Muy bien. Te deseo suerte entonces». Por la presente declaro que este duelo por el puesto de vicecapitán de la segunda división entre el miembro del escuadrón Ailin y el actual vicecapitán Marenosin Maeda está oficialmente en marcha. Después de terminar su proclamación, las figuras de Yoruichi Uraara parpadearon una vez más mientras se retiraban más allá del perímetro del campo de entrenamiento, abriendo espacio para la confrontación de Ailin y Marenosin. «Vicecapitán Maeda, por favor, guíeme». Como retador, Ailin tomó la iniciativa desenvainando su zampacudm primero. «¿Ah, sí?». Al ver la espada de Ailin, el rostro de Marenosin se tornó aún más serio, sin el menor atisbo de negligencia. Su espada también salió de su vaina en un instante. En general, todas las zampacudm se parecían entre sí cuando estaban selladas, independientemente de los fantásticos poderes que adquirieran después al liberarlas. Sin embargo, sorprendentemente, la espada en la mano de Ailin exudaba un aire de arcaísmo y daño. Su forma andrajosa y sus bordes dentados, si no fuera por la seriedad de esta batalla, todos los presentes probablemente se habrían burlado de la triste excusa de Ailin para una zampacudm. Pero en un contexto tan conflictivo, ninguno de los miembros de la segunda división que observaban se atrevió a menospreciar a Ailin. El aspecto destartalado de su espada insinuaba algún tipo de habilidad especial. «¡Raa!». Marenosin Maeda gritó ferozmente mientras un imponente reyad subrotaba de su cuerpo, envolviéndolo en destellos de luz blanca. «¡Qué extraño! El vicecapitán Maeda realmente está tomando esto con tanta cautela desde el principio. Ya está utilizando todo su poder desde el principio. Ser testigo del estado de Marenosin Maeda dejó atónitos a todos los observadores. El hecho de que el reyadzu se filtrara externamente sólo representaba la falta de zampacudm liberado. Claramente, Marenosin estaba dispuesto a apostarlo todo en esta batalla. Igualando a Marenosin Maeda, Ailin también desató su reyadzu. Increíble, el reyadzu de Ailin en realidad está igualado al del vicecapitán Maeda, la aparición de Ailin también superó las predicciones de todos. Después de la creciente reputación de Ailin, todos sabían que sólo había estado en la segunda división durante treinta años. Alcanzando el nivel de reyadzu de oficial del sexto asiento en apenas medio siglo, los talentos de Ailin eran realmente extraños. Ante los ojos de los espectadores, las siluetas de Ailin y Marenosin desaparecieron en el instante siguiente. Se escuchó un estruendo y las chispas se dispersaron mientras los sonidos claros de las armas chocando finalmente llegaron a sus oídos. «¡Qué velocidad!» gritó alguien involuntariamente. Aunque quizás se queda atrás en otras áreas, la capacidad Shumpo de cualquier Shinigami de la segunda división estaba garantizada para cumplir con los estrictos estándares. Sin embargo, sorprendentemente, muchos ni siquiera pudieron vislumbrar las imágenes residuales de Ailin y Marenosin en esta intensa pelea. Claramente, el Shumpo de Ailin y el del vicecapitán Marenosin Maeda superaron ampliamente a todos los presentes. Estos observadores sólo podían confiar en las chispas que estallaban y las armas que se cruzaban para determinar la posición de Ailin y Marenosin. Sin embargo, cada vez que su mirada se dirigía hacia el origen de las brasas dispersas, la pareja en duelo invariablemente se desplazaba hacia otro lado. Fuera del campo de entrenamiento, tanto Yoru y Chishimin como Kisuke Uraara estaban algo asombrados. Si bien eran conscientes de que la confianza de Ailin para desafiar al vicecapitán Maeda debía provenir de la fe en las capacidades de su zampakudm, no esperaban que él estuviera a la altura de Marenosin Maeda en Shumpo y Esgrima antes de que cualquiera de las partes hubiera lanzado sus espadas. Al intercambiar una mirada mutua, lo que Yoruichi y Kisuke Uraara vieron en los ojos del otro fue incredulidad. Con su fuerza, naturalmente podían discernir que debajo de la fachada de paridad, Ailin en cambio superaba ligeramente a Marenosin tanto en Esgrima como en Shumpo. Después de un corte horizontal para parar el golpe de Ailin, Marenosin se alejó instantáneamente con Shumpo. Sin embargo, en el momento siguiente, la forma de Ailin se materializó delante para obstruir su camino una vez más, lo que obligó a Maeda a desenvainar su espada a la defensiva nuevamente. A pesar de su corpulenta constitución, Marenosin no habría permanecido como vicecapitán de la Segunda División durante casi dos siglos sin sus excepcionales capacidades de Shumpo. Pero ahora, en su enfrentamiento contra Ailin, Marenosin y Maeda se sintió completamente reprimido en todas partes. Sin importar su habilidad con la espada o su habilidad para la espada, sólo podía enfrentar pasivamente los ataques de Ailin. Tales sentimientos hicieron que Marenosin regresara hace más de un siglo, cuando había cruzado espadas contra el capitán Chikashimin. En aquel entonces, él también era igualmente impotente. ¿Podría este Ailin ejercer realmente un poder que rivalizara con el dolor chica? En tan sólo unos minutos, la espalda de Marenosin ya estaba empapada en sudor frío. En comparación, Ailin estaba mucho más tranquila. Después de internalizar completamente las experiencias de Shinetsu Kisaragi, todas las facetas de las artes Shinigami de Ailin habían obtenido tremendos impulsos. Especialmente para la esgrima. Hay que entender que Shinetsu Kisaragi era discípulo del capitán comandante Yamamoto. Naturalmente, sus habilidades con la espada cultivadas bajo la tutela de Yamamoto no le faltarían. Actualmente, la habilidad con la espada de Ailin podría considerarse superior a la media incluso entre los capitanes del gote y trece. La disparidad entre la clase capitán y los de abajo era semejante a un abismo. Es cierto que el reyatsu actual de Ailin estaba apenas al nivel del sexto asiento, todavía diez veces más alejado que el de los capitanes. Al atacar una construcción de dimensiones superiores, Marenosin quedó completamente indefenso contra Ailin a pesar de tener un reyatsu equivalente en el papel. Sin embargo, si Ailin se hubiera excedido, sin duda habría aplastado la cara de Marenosin contra el suelo. Para entonces, tal vez todos los miembros de la segunda división, incluida la propia capitana Shimin, estarían increíblemente disgustados. Después de todo, Marenosin fue vicecapitán de la segunda división durante casi doscientos años y, hasta cierto punto, representaba su prestigio. Mientras tanto, como figura recién ascendiente, Ailin aún no había obtenido un reconocimiento generalizado de sus camaradas. Actuar con demasiada arrogancia podría generar resentimiento contra él. Por lo tanto, a pesar de que Ailin claramente estaba reprimiendo a Marenosin en el presente, las apariencias externas hacían parecer una pelea muy disputada entre genios de la misma era, una batalla predestinada donde los héroes finalmente encontraron sus rivales. Las formas de Ailin y Marenosin reaparecieron en el centro del campo de entrenamiento, sus formas formando un vivido contraste de pequeño versus grande. Mientras la maltratada hoja chocaba el poder espiritual surgió de ambas armas segundos después, lanzando a la pareja hacia atrás. Marenosin jadeaba pesadamente mientras sus ojos permanecían fijos con cautela en Ailin. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que luchó tan intensamente? Ante este pensamiento, los ojos de Marenosin y Maeda brillaron gélidamente mientras un imponente reyatsu estallaba para envolver tanto su cuerpo como su zampakudme en resonancia. Hazlo pedazos, jejezuburi. Acompañando el grito de Marenosin, la espada en sus manos de repente se expandió hasta convertirse en una enorme maza con púas de más de 3 metros de largo. Con shika y desatado, el reyatsu de Marenosin se intensificó 5 veces. Para los shinigami, especialmente aquellos que han liberado su zampakudme, al menos el 80% de su poder proviene de sus espadas. La liberación inicial de una zampakudme aumenta el reyatsu de su maestro shinigami de 3 a 5 veces. El bankai proporciona una mejora de 5 a 10 veces. A pesar de no haber podido alcanzar el umbral del bankai durante más de dos siglos, Marenosin había desarrollado la fuerza de su shika y hasta sus límites más extremos. La amplificación de su reyatsu alcanzó su punto máximo en los niveles superiores para la liberación inicial, 5 veces más fuerte. Esto representó el máximo estado de batalla de Marenosin. Si bien la condición ordinaria de Marenosin y Maeda no era rival para Ailin, al manifestar su zampakudme jejezuburi, estaba seguro de que sólo unos pocos vicecapitanes podrían superar su poder ahora. Ailin llevaba apenas 30 años en la segunda división. A juzgar por el reyatsu equivalente, su entrenamiento en bankai definitivamente no estaba completo todavía. Aunque se superaba a sí mismo en shumpo y esgrima, Marenosin se negaba a creer que Ailin aún pudiera mantener la ventaja con su shika y desatado. De hecho, a pesar de haber albergado confianza en sí mismo anteriormente, Marenosin sabía que sus posibilidades de victoria eran dúlas incluso ahora después de sentir la presión monumental que emanaba de Ailin. ¿Estás liberando tu zampakudme ahora? Sentir la transformación de Marenosin hizo que la expresión de Ailin también se volviera solemne. Recientemente, Ailin también había aprendido información básica sobre Marenosin del capitán Kuta o Kiji. Supuestamente, su zampakudme jejezuburi era una espada de tipo poder puro. En el pasado, el vicecapitán Al Maeda supuestamente había aniquilado a un menos grande con un solo golpe. ¿Un menos grande, eh? Era una existencia aterradora de casi 100 metros de altura. Sólo los oficiales del quinto asiento que habían liberado su zampakudme Shinigami más fuertes podían enfrentarse a menos. La mayoría de los oficiales sentados promedio necesitarían un trabajo en equipo colaborativo de al menos tres o cuatro personas más para eliminar rápidamente a un menos. Para que Marenosin pudiera vaporizar instantáneamente a un menos grande, el potencial ofensivo de su zampakudme era ciertamente formidable. Frente al quíntuplemente fortalecido Marenosin, Ailin tampoco se atrevió a subestimarlo. Al instante, Ailin canalizó su reir Yoko hacia la espada maltrecha en su mano y gritó en voz alta. Acompañando el rugido de Ailin, la espada destartalada en sus manos finalmente reveló su verdadera forma. La delgada y desgarrada longitud se expandió hasta convertirse en una espada ancha con colmillos como una cuchilla mientras un abrumador reyazzo inundaba el área inmediata con un resplandor deslumbrante. Naturalmente, liberar su zampakudme también aumentó el reyazzo de Ailin. Sin embargo, Tesaira solo estaba a medio terminar en ese momento. El aumento de las energías de Ailin fue solo el triple. En la actualidad, en términos de pura intensidad de reyazzo, Marenosin ocupaba la posición superior. Después de materializar con éxito a Tesaira y obtener la retroalimentación de reyazzo resultante, las energías de Ailin no estaban muy lejos de las de Marenosin Maeda. Sin embargo, una vez que ambas partes liberaron sus zampakudme, el reyazzo de Ailin era claramente inferior al menos a la mitad en comparación con Marenosin. Después de todo, Marenosin ya había refinado su lanzamiento inicial hasta sus límites máximos, amplificando su reyazzo cinco veces más. Mientras tanto, como un producto semi-acabado, la transformación de Tesaira en una espada de colmillos solo había triplicado el reyazzo de Ailin. Hay una posibilidad. Al sentir el reyazzo más débil de Ailin, la euforía surgió dentro de Marenosin Maeda. La batalla de Unshinigami se reducía en última instancia al reyazzo de uno. Aunque el reyazzo actual de Marenosin no era suficiente para anular o ignorar por completo las habilidades de una zampakudme, bajo los impulsos del reyazzo aumentado, su velocidad, fuerza y defensas habían obtenido enormes mejoras. Se negó a creer que todavía perdería a pesar de superar claramente a Ailin en reyazzo. Alentado por esta idea, Marenosin blandió su enorme maza con púas y cargó hacia Ailin. Frente al oponente que se acercaba, Ailin agarró la empuñadura de Tesaira con ambas manos y la levantó por encima de su cabeza, atacando a Marenosin. Hasta cierto punto, la Tesaira magnificada podría considerarse una zampakudme de tipo poder más hendidura. Sin embargo, Tesaira era muy inferior en cuanto a amplificación de fuerza bruta en comparación con el Jeje Tsuburi de Marenosin manifestado como una maza gigante. Cuando Tesaira y Jeje Tsuburi se cruzaron, la fuerza resultante obligó a que el cuerpo de Ailin bajara una sección. El suelo bajo los pies de Ailin detonó hacia afuera con un radio de 5 metros, y la tierra fracturada se extendió incluso 10 metros hacia afuera. ¡Qué monstruoso poder! De pie dentro del cráter, los ojos de Ailin estaban muy abiertos mientras Tesaira temblaba en sus manos al bloquear a Jeje Tsuburi. El Reiatsu azul brotó del cuerpo de Ailin, el pico abrupto mejoró instantáneamente tanto su velocidad como su poder. Esta era una técnica común de manipulación de Reiatsu que muchos Shinigami conocían. Estrictamente hablando, era una habilidad de vida o muerte para aquellos con un Reiatsu más débil. Sus principios giraban en torno a la concentración del Reiatsu antes de desencadenar una descarga explosiva, intercambiando amplificaciones de poder a corto plazo por un agotamiento rápido. Lo que podría sostener una hora de combate probablemente se agotaría en menos de 5 minutos. Después de utilizar Reiatsu erupción, la batalla de Ailin y Mareno Shin se intensificó a nuevas alturas. Alrededor de los campos de entrenamiento surgieron cada vez más cráteres enormes debido a la intensa escaramuza. Gracias al aumento de Reiatsu para cerrar la brecha entre ellos y a una habilidad con la espada que superaba con creces a la de Mareno Shin, Ailin logró enfrentarse de forma pareja a la maza gigante de Mareno Shin usando su tesaira de apenas un metro de largo. Incluso fue ganando terreno poco a poco. Sin embargo, a pesar de estar en desventaja en ese momento, la psique de Mareno Shin se mantuvo notablemente serena. En las circunstancias actuales, Mareno Shin solo necesitaba resistir hasta que la erupción de Reiatsu de Ailin siguiera su curso para tener la victoria garantizada. Clam, 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 clam. La silueta de Ailin se movió de un lado a otro mientras imágenes residuales rodeaban a Mareno Shin por completo. Rayos de espada que semejaban una densa reglo envolvían en su interior. Sin embargo, los efectos del bombardeo de Ailin no fueron ideales. A pesar de la corpulenta figura de Mareno Shin, sus movimientos eran en realidad extremadamente ágiles. Su clasificación de Shunpo en la segunda división también podría considerarse entre las tres mejores. Bueno, con la presencia de Ailin ahora, el lugar de Mareno Shin probablemente tuvo que ser movido un rango hacia atrás. Ya que Ailin estaba corriendo en círculos a su alrededor, aunque la velocidad de Shunpo de Ailin excedía la de Mareno Shin, su tasa de ataque aún no era lo suficientemente rápida como para abrumar sus reacciones. Además, aprovechando el tamaño sustancial de Jejezu Buri como una maza gigante, Mareno Shin solo necesitó ajustar ligeramente su posicionamiento para ocultar la mayor parte de sí mismo detrás de la maza, utilizándola para protegerse contra la ofensiva de Ailin. Como tal, el ataque de Ailin solo pudo abrir varias laceraciones no fatales en el cuerpo de Mareno Shin sin lograr mucho. Al ver la inutilidad de sus ataques, Ailin dejó de desperdiciar Rietsu y parpadeó instantáneamente para pararse a 20 metros de distancia frente a Mareno Shin. Así es. Independientemente de si es el vicecapitán Maeda o Ailin, ambos son increíblemente fuertes. En ese momento, los más de 400 espectadores Shinigamis de la segunda división finalmente recuperaron el juicio después del intenso enfrentamiento anterior. Mientras observaban a Ailin y Mareno Shin y Maeda, las miradas de estos Shinigami parecían brillar vibrantemente. Ser un Shinigami nunca fue una ocupación segura. Cada año, muchos morían. Esta era también la razón principal por la que los 13 escuadrones de guardias de la corte reclutaban anualmente a miembros de la Academia de Artes Espirituales. Tener un camarada poderoso mejoró enormemente las probabilidades de supervivencia de todos. Tomemos como ejemplo la anterior misión de rescate más peligrosa, en la que más de una docena de miembros de la segunda división gravemente heridos habían evitado por poco morir a causa de Ailin. Ser testigos del formidable poder de Ailin les tranquilizó al instante. Después de la batalla de hoy, independientemente de si Ailin tenía éxito en su desafío, como mínimo, un puesto de oficial sentado seguramente estaba reservado para él. Kisuke, ¿cuál es tu opinión? Mientras observaba a los dos hombres que estaban frente a ella, Yoruichi le preguntó a Kisuke Uraara que estaba a su lado. Antes de que Kisuke Uraara pudiera responder, Shaolin Fon no pudo evitar interrumpir cuando Lady Yoruichi no se planteó la pregunta a sí misma primero. Inmediatamente tomó el control de la conversación. Mi señora, si bien ese hombre llamado Ailin tiene algunas habilidades, en general aún le falta algo en comparación con el vicecapitán Lmaeda, ¿verdad? Solo observe, él ya está tan desesperado por usar Reiatsu Eruption. Una vez que su reir Yoku se agote, naturalmente no será rival para el vicecapitán Lmaeda. Por el contrario, si el vicecapitán Lmaeda utilizará a Reiatsu Eruption e él mismo, ese tipo Ailin definitivamente no podría soportarlo. ¡Oh, Dios mío! Sin embargo, resulta que mis puntos de vista difieren de los tuyos, Kisuke Uraara miró a Shaolin Fon divertido. Debajo de su flequillo despeinado, una extraña seriedad afloraban esos ojos normalmente desconcertados. Ese hombre llamado Ailin saldrá victorioso en esta pelea. ¡Imposible! Shaolin Fon no creía ni una sola palabra de las palabras de Kisuke. A juzgar por la situación anterior, aunque Ailin había obtenido algunas ventajas a través de la erupción de Reiatsu, esos beneficios no podían constituir factores decisivos para determinar la victoria. Sin embargo, en el siguiente instante, las pupilas de Shaolin Fon se contrajeron abruptamente. Ella fue testigo de cómo los vientos se arremolinaban alrededor de la gran espada en las manos de ese hombre que ella misma consideraba indigna de elogios. Con un movimiento de Ailin, esos céfilos se transformaron en tres enormes ondas de corte que se dirigieron hacia Mareno Sinmaeda. Parece que sin el movimiento especial de Tessaiga, no saldré victorioso de esta batalla. Después de calmar su respiración, sintiendo el rey yoku restante, Ailin negó ligeramente con la cabeza. Aunque su Shunpo podía alcanzar el umbral de un capitán, la falta de suficiente Reiatsu seguía siendo su debilidad fatal. Sin un Reiatsu lo suficientemente poderoso, incluso si sus habilidades de Shinigami fueran más fuertes, no podría ejercer el poder apropiado. Entre un oficial de tercer asiento y un teniente de nivel capitán, su intensidad de Reiatsu difería en más de diez veces. Habiendo sido vicecapitán de la segunda división durante casi doscientos años, la propia fuerza de Mareno Sinmaeda ya estaba perfeccionada hasta su punto máximo. Después de liberar su Zampakudm, el Reiatsu de Mareno Sinmaeda, aunque quizás no se compara con el estado habitual de un capitán, tampoco estaba muy lejos. Si los capitanes no soltaban sus propias espadas, desear resolver Mareno Sinmaeda rápidamente en un período corto no era una cuestión fácil. Ailin había utilizado anteriormente la erupción de Reiatsu como técnica. Si no derrotaba a Mareno Sinmaeda mientras aún tenía suficiente Reiroyoku, una vez que sus energías se agotaran, sería como un pez en una tabla de cortar, listo para ser sacrificado. Vicecapitán Almaeda, a continuación usaré el movimiento especial de mi Zampakudm. No lo he mostrado en público desde que completé su entrenamiento. Además, este movimiento tiene un poder considerable. Por favor, tenga cuidado, vicecapitán Almaeda. ¿Qué? ¿El movimiento especial de tu Zampakudm? Escuchar las palabras de Ailin hizo que las pupilas de Mareno Sinmaeda se contrajeran. Cada Shinigami aprendería el nombre de su Zampakudm después de alcanzar un cierto grado de resonancia. Luego, al pronunciar los nombres de sus espadas, los Shinigami podrían lograr la liberación inicial. Este era el Shikai de una Zampakudm. El movimiento especial de una Zampakudm era algo que sólo podían manejar las espadas poderosas. Especialmente porque incluso alguien del nivel de Ailin afirmaba que tenía un poder tremendo. Claramente, esta no era una técnica común. Mareno Sinmaeda no se atrevía a ser negligente en absoluto en este momento. Mareno Sinmaeda hizo erupción de Reiatsu monumental. También había utilizado la erupción de Reiatsu. Entre la erupción de Reiatsu y las amplificaciones iniciales de liberación de su Zampakudm, el Reiatsu de Mareno Sinmaeda había alcanzado el nivel de segunda clase de un teniente. Al ver que Mareno Sinmaeda estaba preparado, Ailin no dudó más. La mayor parte de su Reiatsu se vertió desde su cuerpo hacia Tesaiga, que tenía en su mano derecha. Hilos de viento se arremolinaron alrededor de la espada de Tesaiga. A continuación, mirando hacia la dirección de Mareno Sinmaeda, Ailin de repente blandió su Zampakudm hacia abajo. Tres grandes hojas de viento aparentemente destrozaron el espacio, aportando un impulso incomparable hacia Mareno Sinmaeda. Al mismo tiempo, el Reiatsu de Mareno Sinmaeda también entró en su Zampakudm, activando su técnica más fuerte. Mareno Sinmaeda desató su maza gigante, estrellándose ferozmente contra las tres espadas de viento que se aproximaban. Mareno Sinmaeda agarró con fuerza su maza de colmillo del lobo. El ataque del borracho era el movimiento definitivo de su Zampakudm. Sin embargo, incluso su movimiento especial más poderoso apenas pudo bloquear el ataque de Ailin. Los siguientes cortes más fuertes obligaron a Mareno Sinmaeda a retroceder. Sus dos pies abrieron largos surcos en el campo de entrenamiento. No sirve. No puedo bloquearlo. Después de perseverar unos segundos, Mareno Sinmaeda agotó los restos de Drunkar rampaje. Ya no pudo obstruir a Winnescar. En el último momento, Mareno Sinmaeda solo logró proteger sus signos vitales con Jeje Tsuburi antes de ser arrastrado por la técnica de Ailin por completo, los lamentos de Mareno Sinmaeda apenas habían sonado cuando Ailin vio a Yoru y Chishimin y Kisuke Uraara materializándose en medio del terreno en el instante siguiente. En las manos de Kisuke Uraara estaba el ensangrentado Mareno Sinmaeda. ¡Qué rápido! Ailin estaba asombrada internamente. Aunque sabía que Yoru y Chishimin y Kisuke Uraara eran poderosos, saberlo y experimentarlo personalmente eran asuntos diferentes. Sin embargo, Ailin ya había presenciado a un capitán revelar su banca y antes. Además, ni Yoru y Chishimin y Uraara habían liberado su reyatsu. Por lo tanto, la presión que exudaban no superó las sensaciones de Ailin cuando se enfrentó a Yamamoto Henry Usai anteriormente. En cambio, más allá de la presión que ejercían sobre ellos, la aprensión que sentía Ailin provenía del propio corazón de los demás era aún mayor. No obstante, ver un atisbo de sus capacidades alivió un poco sus nervios. En ese instante anterior, Yoru y Chishimin había cortado directamente los restos de Winescar mientras Uraara se lanzaba frente a Mareno Sinmaeda, apartando a este último de la trayectoria de Winescar. Ambas acciones parecían casuales. Uraara tampoco había liberado su zampakudm, lo mismo que Yoruichi, que no había utilizado su shunkum. Claramente, ni Ailin ni Mareno Sinmaeda justificaban actualmente la seriedad de Yoruichi Shimin y Kisuke Uraara. Señora Yoruichi, tercer asiento Uraara. Ailin devolvió su tesaiga materializada a su forma hecha jirones, envainándola por la cintura. Se intervención de estos dos, su desafío podía considerarse concluido. Después de ser rescatado por Kisuke Uraara, Mareno Sinmaeda tosió bocanadas de sangre. Sin embargo, a pesar de las graves heridas, Mareno Sinmaeda no se comportó sin dignidad. En cambio, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Ailin y se rió a carcajadas. Ja ja ja. No está mal, mocoso. Admito la derrota en esta ronda. Aunque todos se dieron cuenta del resultado de esta pelea ya cuando la pareja desató los movimientos especiales de sus zampakudm, escuchar personalmente a Mareno Sinmaeda reconocer su derrota todavía se sentía como una fantasía para los espectadores. No estoy soñando verdad. ¿El vicecapitán Maeda realmente perdió? Esta batalla provocó una montaña rusa de emociones para los integrantes de la segunda división. Desde Ailin reprimiendo inicialmente a Mareno Sinmaeda, hasta Mareno Sinmaeda ganando ventajas después de liberar su Shikai, culminando finalmente en la confrontación de sus movimientos finales, nadie pudo determinar el vendedor hasta el final. Pero sin importar si era Ailin o Mareno Sinmaeda, las capacidades exhibidas por ambos durante esta pelea permitieron que todos aceptaran a cualquiera de ellos como vicecapitán de la segunda división sin quejas. Para un Shinigami, los antecedentes no significaban nada sin la fuerza personal suficiente para convencer a sus subordinados.